Al candidato Don Pedro Sánchez. Por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del gobierno, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como una norma fundamental del Estado. Para que España sea republicana y roja, esa España tendrá que estar rota. Con Bidu no vamos a pactar. Ayer firmamos un acuerdo. Indicamos la libertad inmediata de Oriol Junqueras y la nulidad de la sentencia. La historia se reescribe también el día de hoy. Les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas. Cristo neofascista. Muchas gracias. Se levanta la sesión. ¿La fiscalía de quién depende? ¿De quién depende? Sí, sí. ¿De del gobierno? Pues ya está. El presidente del gobierno intentó de controlar por vía imperativa el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. El grito feminista del solo sí es sí, de la hermana yo sí te creo, se convierte en ley en nuestro país. 58 agresores sexuales han salido de prisión. Agresores sexuales se han visto beneficiados. Los violadores a la calle en plan pocos. Cientos, miles. Miles oleadas. El problema es de interpretación del código penal. Fórmense, señores jueces. Matar una rata o una culebra puede acarrear penas de hasta 18 meses de cárcel. Bienvenidos, amigos, una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si nos están viendo en estos instantes, que sepan ustedes que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han visto ustedes, amigos, ¿hay motivos para una moción de censura? Por supuesto que hay miles de motivos. La pregunta que nos hacemos todos es si hay que hacer una moción de censura justo antes de unas elecciones municipales y autonómicas. Pero bueno, el tiempo nos dará la razón. Hoy tenemos que hablar de muchas cosas. Tenemos que hablar del caso Tito Berni. Cómo el Frente Popular, amigos, no quiere que se investigue el Tito Berni ni en el Congreso de Diputados ni tampoco en Europa. Están tapando como pueden un caso de corrupción que se va a llevar por delante los restos del Partido Socialista. Porque atención, y ya lo vimos en el programa de Carlos Cuesta, el caso Tito Berni empieza a tener ramificaciones. Ramificaciones con el caso azul. Y atención también, que ya hemos ido adelantando, que un exministro de Sánchez tendría relación con este caso. De hecho, la madame de Tito Berni diría que un ministro participó en estas orgías. ¿Se imaginan ustedes ya qué ministro es? Entonces, luego hablaremos con el abogado del mediador, que nos irá adelantando más información. Y cómo, amigos, uno de los mayores casos de corrupción que tenemos ahora mismo en la península ibérica, Sánchez, Pachi López y todo el grupo Frankenstein quieren taparlo como sea. También hablaremos del caso Negreira. Atención, porque esto no es deporte. El fútbol clube de Barcelona es un estandarte del independentismo. Y hemos visto cómo las cosas están muy podridas en Cataluña, pero los tentáculos de nacionalismo por medio del fútbol clube de Barcelona han ido podriendo todos los estamentos deportivos españoles. Desde el arbitral, desde la liga y desde la Federación Española de Fútbol. Bueno, atención, que hoy vamos a dar otro bombazo, porque al parecer puede que haya otro caso Negreira en la UEFA. Porque ya hay indicios que hay un turco que era el Negreira del fútbol clube de Barcelona en la UEFA. Y eso, amigos, lo pudimos ver en partidos como el que se celebró contra el Chelsea, ese famoso partido que luego llegó a la final en Barcelona, que fue un escándalo, o partidos contra el Paris Saint-Germain. Pero bueno, amigos, este es el Barça. El Barça de los valores. El Barça de la cantera. El que, ¿se acuerdan que urinaba y salía Colonia? Pues poca Colonia, porque está podrido de arriba abajo. El Barça, amigos, es un auténtico cáncer ahora mismo para el fútbol español. Porque él ha podrido y le ha puesto en serias dudas. Hablaremos también, amigos, como no. Atención, la última noticia que nos ha dado Villarejo. Villarejo afirma que el 11M se organizó en un chateau cerca de París, donde participaron los servicios secretos marroquíes y los servicios secretos franceses. Atención a esa bomba informativa y que, al parecer, interceptaron los servicios secretos españoles a espías franceses y espías a la UIS, precisamente hablando de estos temas. Todo esto lo vamos a hablar hoy en exclusiva. Y también hablaremos de la espía española, que era hija de un comisario español que trabajaba para Marruecos. Ojo, que España es un auténtico queso de crujer donde se introducen espías marroquíes tanto de origen marroquí como españoles que trabajan para el sátrapa de Rabat. Un auténtico bombazo que ustedes no se pueden perder. Y, como no, hablaremos de los Illuminati y de los artistas Illuminati. De la señora Spears, de la señora Beyoncé, del señor Obama, de toda la gente que forma parte de la farándula y cómo utiliza los símbolos Illuminati para comunicarse entre ellos. En un programón, amigos, que ustedes no se lo pueden perder. Porque con nosotros, como siempre, estarán los mejores. Con nosotros estará el gran Roberto Centeno. También estará en el programa de hoy Raad Salán, el profesor Raad Salán, que nos va a hablar de los Illuminati, junto a nuestro querido Rubén Zamboleo, que viene hoy al plató Jorge Vázquez, para hablarnos del oscuro secreto de Dani Alves. También estará el abogado del mediador, que nos dará las últimas novedades. Y ahí tendremos a nuestra querida Meibor Petit, que va a estar con todos nosotros. También estará nuestro querido Alfredo Alvar, presidente del Casino de Madrid, para hablarnos de su nuevo libro. Amigos, decirles dónde nos pueden ver. En la TTT de Madrid, de Valencia, de Zaragoza. También nos pueden seguir en redes sociales, tanto en YouTube, en Twitter, en Facebook. En YouTube, como siempre, darle un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen. Y también pueden seguir los programas, digamos, estrellas o programas exclusivos en www.patreon.com barra distrito. Decirles que nos pueden mandar todos los mensajes con sus opiniones a la cadena, al teléfono 669-7286-73. Y además, si quieren información esta de la cadena, pues manden la palabra, quieren información, al mismo teléfono. Recordarles que nos pueden seguir por las aplicaciones. Si ustedes tienen teléfonos inteligentes, si tienen un televisor inteligente, se pueden ir al Counter Store, a la tienda, y se bajan directamente en la aplicación. Para aquellos que no tengan televisor inteligente, pues lo pueden hacer a través de Fight TV Steve, tanto de Amazon, Xiaomi como Google. Y para todos los amigos que nos ven desde Estados Unidos, nos pueden ver a través de Roku. Y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar, porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar. Atención a esta bomba informativa. Bruselas, y se lo voy a leer directamente, pide investigar si hubo desvío de fondos de la Unión Europea, en el caso Tito Berni. Atención, que Hondenmeyer ha pedido a la comisión que se investigue si se utilizan fondos europeos, sobre todo en proyectos en Canarias. Porque ese escándalo, que Pachi López quiere parar y decir que no hay caso, Berni, tío Berni, pues claro que hay caso. Pachi, Pachi nadie. Esto es un escándalo que ha explotado el Partido Socialista y que no solo afecta al Partido Socialista de Canarias. Ya está ramificado, el señor Sánchez ya está ramificado. En Valencia hay ramificaciones, en Aragón, en Andalucía, en Galicia. Y aquí, esto como os dijimos la semana pasada, parece, hay indicios, que es un caso de financiación ilegal. donde el Tito Berni era el recaudador. Y claro, lo que está claro también es que hay una fundación que depende del gobierno de señor Sánchez, que manejaba más de 200 millones, donde estaba en esa fundación como patrono medio gobierno. Y ahora lo quieren tapar. Si ven ustedes, casi ya no salen los medios de comunicación. El Tito Berni parece que no existe. Pero Europa, Europa no se anda con chiquitas. Y Jónden Meyer, que tiene entre la diana al señor Sánchez, ha pedido que se investigue si los fondos europeos, esos fondos europeos, que solo han visto los socialistas y las empresas relacionadas con los socialistas, pues se han implicado estos fondos en el caso Tito Berni. Porque claro, cuando todo el mundo se pregunta ¿dónde están los fondos europeos que iban a salvar España, señor Sánchez? ¿Se acuerdan cuando llegó Sánchez después de la negociación con los fondos europeos y le aplaudían todos los palmeros de su gobierno y Sánchez ponía la cara de simplón que tiene? Pues al parecer, al parecer, según Europa, estos fondos europeos podrían haberse desviado en la trama del Tito Berni. Si esto pasa, por lo menos ya tenemos una noticia que traspasa las fronteras y ya ha traspasado porque en Europa van a por ellos. Porque aquí en España, en el Parlamento Español, el gobierno Frankenstein ha tapado la Comisión de Investigación. Atención que también no quieren que se investigue en el Parlamento Europeo, que hay una comisión para investigarlo. Y además, ya tenemos datos como la señora Batet le dejó al Tito Berni sacar tranquilamente su tablet y su teléfono del Congreso de Diputados. Donde, amigos, pues presuntamente puede que este señor esté borrando pruebas a toda velocidad. Pero vamos a seguir, vamos a seguir hablando porque atención lo que dice Sánchez. Dice que a lo mejor eso pesa copiar la idea podemita de limitar los beneficios de los supermercados. Esto es de aurora boreal, amigos. La inflación está que no se para. ¿Qué es lo que hace Pedro Sánchez? Tomar medidas bolivarianas que suponen al final que los precios crezcan más. Pero si ustedes analizan por qué los precios suben, vamos a hacer un análisis muy sencillo. Si Sánchez ha recaudado 42.000 millones más de todos los españoles con sus impuestos con sus IVAs etcétera etcétera eso tiene que repercutirse en los alimentos. Si sube la electricidad si para fabricar se gastaban antes por ejemplo 1.000 euros y ahora se gastan 4.000 euros la electricidad de los productos pues lógicamente de las fábricas ha subido cuatro veces. Si además de subir la electricidad sube el combustible pues lógicamente eso se tiene que repercutir en los precios. Sube el transporte. Si además Sánchez a ver si te enteras a ver si se enteras además les está perdiendo a las empresas subidas las cotizaciones tanto a los trabajadores como a los empresarios pues eso hace que el producto siga subiendo. Si además Sánchez creas un infierno fiscal a las empresas a los trabajadores y a los ciudadanos eso también se tiene que repercutir en el producto final. Y por último si subes de manera desproporcionada el sueldo mínimo interprofesional sin tener en cuenta las consecuencias quiere decir que la inflación sigue galopando. ¿Y qué quiere decir que la inflación sigue galopando? Que aunque venga Sánchez a los pensionistas y diga le hemos subido un 8% pero si la inflación que estás manipulando todos los datos está subiendo por encima del 16%. O sea los datos oficiales no se lo crean de este hombre. O sea los precios están desbordados el aceite ha subido más del 50% el azúcar las carnes amigos pero esto ¿por qué sucede? Porque esta gente al necesitar tantos recursos tantos recursos para el Estado para mantener a todo su mundo de pan y aguaos pues lógicamente lo que hace es es chuparnos la sangre como una garrapata a la sociedad civil y esto tiene unas repercusiones brutales en el conjunto de los precios pero él vamos a atacar a la gallina del huevo de oro ¿saben lo que quieren hacer esto? con la gallina del huevo de oro no dejan ni siquiera ya que el huevo sabía ellos le meten la mano en el trasero a la gallina para ver si encuentran ahí todos los huevos pero señor Sánchez ¿no se da cuenta usted que la gallina echa los huevos de uno en uno? ¿no se lo han explicado a usted en esa escuela de economía donde hizo ese doctorado increíble doctorado que hizo usted que es pues un ejemplo de lo que no hay que hacer está usted matando a la gallina de los huevos de oro pero el problema es que está matando a España y matando la economía y déjese ya de medidas suicidas y bolivarianas porque estamos al borde del abismo y recuerden amigos que no les engañen los políticos tuercebotas porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados amigos vamos a continuar y vamos a continuar con ese escándalo que es el caso Negreira lo cierto es que ya se empiezan a cerrar el cerco contra a estos tipos que han destruido directamente la imagen del fútbol español con su corrupción con su corrupción estamos hablando de un club que hablaba de valores y los valores lo tenían precisamente para podrir el fútbol y para manipular los resultados presuntamente comprando árbitros vamos a ver el siguiente vídeo que nos habla directamente cómo está ahora mismo la situación judicial porque el Barça ya está bajo lupa ya se ha empezado a investigar la jueza ha ordenado que la Guardia Civil amigos investigue investigue la puerta ya puedes prepararte vamos a ver el siguiente vídeo una denuncia contra el fútbol Club Barcelona y sus expresidentes Sandro Rosel y Josep María Bartomeu por presunta corrupción en pagos al ex vicepresidente del comité técnico de árbitros José María Enríquez Negreira la denuncia también se dirige contra el propio Negreira y los ex directivos del club Óscar Grau y Albert Soler la fiscalía les acusa de haber cometido presuntamente los delitos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo administración desleal y falsedad documental la denuncia se ha presentado en el juzgado de instrucción número uno de Barcelona exponiendo que a través de Rosel y Bartomeu como presidentes el Barça mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial con Negreira que entonces era vicepresidente del comité arbitral pues amigos ahí lo tenemos el Barça parece que está totalmente contra las cuerdas tenemos al otro lado de Sky a Miguel Ángel Pérez buenas noches Miguel Ángel ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús encantado de saludarte bueno en primer lugar felicitarte por esa exclusiva que diste en Libertad Digital y que ha recorrido España sobre el caso Negreira quiero leerte un titular y empezar que me lo comentes porque dice el siguiente titular que el caso Negreira la Real Federación Española de Fútbol denuncia al exdirector del CSD Albert Soler por pervaricación y cohecho Miguel Ángel la gente se pregunta pues si este caso Negreira pues tiene vinculaciones políticas pero claro ya tenemos digamos el enlace que ha estado durante prácticamente todo el tiempo de la trama que es el señor Soler que estuvo en el gobierno de Zapatero que estuvo también en el gobierno de Pedro Sánchez y justo cuando va a salir el escándalo de Negreira coge y limite de su cargo público directamente Miguel Ángel ¿quién era hasta Albert Soler? Pues como bien dices Jesús yo creo que es una de las piezas clave de esta historia y que por cierto pues tiene ramificaciones en el PSOE en el gobierno lo que pasa es que hasta el momento es verdad que se ha centrado obviamente todo en el Barça porque hay mucha tela que cortar pero tampoco hay que descuidar esa rama que afecta al gobierno y Albert Soler precisamente es el enlace de esta presunta trama de corrupción entre el club entre el club laugrana desde hace tantos años y el gobierno como dices pues estuvo en el gobierno de Zapatero ha estado hasta hace tres días cuando ya habían tomado le había tomado declaración la fiscalía y que presentó su renuncia siendo el número del Consejo Superior de Deportes es una persona que está completamente involucrada fue directivo del Barça durante varios periodos y obviamente había participado de forma directa en la gestión económica por eso la fiscalía lo denuncia porque obviamente era de los directivos del Barça que había tenido pues orden y mando directa sobre esos pagos irregulares a Negreira y desde luego pues está en el ojo del huracán hasta el momento también no deja ser muy llamativa pues la postura de Franco de José Manuel Franco que se ha puesto de perfil en esta historia como si no fuera con él y también del propio ministro de Deportes ¿no? Miquel Iceta que parece que esta historia pues no va con él tampoco es un auténtico escandalazo en el mundo del fútbol en el deporte nacional y sin embargo pues Iceta pues bueno casi ni da ningún tipo de explicación dice que el gobierno ya se personará cuando llegue el momento y desde luego pues están poniendo pues todos los que están relacionados con el Partido Socialista y el gobierno de perfil en esta historia y que se lleve pues todos los balonazos y nunca mejor dicho pues el propio Barcelona y sus expresidentes ¿no? El señor Negreira según dice en la siguiente noticia dice que el espionaje de Negreira a los árbitros en sus informes ascendió directamente o ascendió con Gilles Manzano con quien partía a Hotel ¿qué es lo que hacía Negreira directamente con estos árbitros como lo manipulaba? Y luego también quiero que me hables del señor Kroos Gómez y su vinculación con el actual VAR pero empecemos como Negreira subía a los árbitros según le convenía a él Pues sí efectivamente yo creo que esa es una de las claves que ahora mismo pues el juzgado de instrucción número de Barcelona se va a centrar obviamente esto se tiene que investigar pero lo que está sobrevolando Jesús es que podría existir pues una una presunta tráfico de influencias ¿no? en el seno del comité técnico de árbitros que la vicepresidente pues el propio Negreira que el presidente Sánchez Arminio obviamente parece que existe una red clientelar y el papel de Negreira pues era decisivo a la hora de ascender o descender árbitros con lo que ello conlleva porque obviamente el sueldo de segunda B a segunda se incrementaba mucho y de segunda a primera división ya ni te cuento con lo cual pues como dicen ¿no? a veces no hace falta tampoco tener que dar una orden concreta sabes lo que tienes que hacer para caer bien a la persona que te puede ascender o descender y obviamente pues lo hacían ¿no? parece que muchos de ellos lo hacían esto es una de las cosas una de las patas de esta historia que ahora mismo pues el juzgado de instrucción se va a centrar en intentar desenmarañar exactamente ese papel clave de Negreira en los ascensos y descensos también se habla mucho pues de ese papel de seguimiento ¿no? que incluso se hacía a través de su propio hijo que de repente pues acompañaba a los árbitros les llevaba a los hoteles etcétera un papel un poco extraño ¿no? y eso obviamente también se tiene que investigar aunque ahora hasta el momento el hijo de Negreira no está denunciado por la fiscalía y es un hecho curioso luego respecto a Clos Gómez pues yo creo que Clos Gómez está en el ojo del huracán porque Miguel Ángel yo creo que es importante todo esto o sea Clos Gómez todo sabido lo que hacía este señor los arbitrajes sobre todo al Barcelona de forma descarada de hecho hubo muchas quejas de club que estaban que eran rivales este señor Clos Gómez ahora mismo está dirigiendo el VAR el señor Negreira según algunas informaciones también le ofreció controlar el VAR al FC Barcelona después de que perdiera la liga de la pandemia y luego en el VAR hay un señor que es clave en todo esto que es un tal Roures que es el que maneja directamente el VAR el que hace la realización etcétera y bueno esto es un escándalo y el señor Roures es el de las palancas del Barcelona si de hecho pues el otro día en uno de los partidos creo que fue en el Athletic de Bilbao Barcelona que censuraron la señal cuando estaban todos en el campo de San Mames protestando y tirando los billetes contra la porta obviamente yo creo que el tema del VAR va a ser importante el tema del VAR y también Jesús el tema de hacer internacionales a los árbitros hablábamos que esa influencia de Negreira pues podía tener lugar cuando se hacían ascensos de segunda B a segunda de segunda a primera y en primera ¿cuál era el presunto regalito que se podía hacer a los árbitros? pues en tiempo de Negreira hacer los internacionales con lo que yo conllevaba también de remuneración y de prestigio ahora ya sin Negreira pues el regalito viene en forma de VAR cuando los árbitros se van a jubilar pues si caes bien en el comité técnico de árbitros obviamente pues tienes el regalito del VAR cuando te vas a jubilar y ahí sigues cobrando como digo yo creo que aquí existe presuntamente Jesús y lo dirán los tribunales con el tiempo un chiringuito de favores de red clientelar que si caes bien a los que tienes que caer tienes la vida solucionada y obviamente aquí yo creo que con el tiempo pueden salir presuntas irregularidades en esos ascensos y descensos de árbitro porque por las informaciones que a mí me llegan no se respetaban los reglamentos de ascenso y descenso y entraban en juego otras historias con lo cual yo creo que Negreira a través de ese poder de influencia a la hora de ascender y descender pues tenía una gran mano en los árbitros te voy a leer ya una última noticia porque yo creo que esto es muy importante porque al parecer no había un Negreira solo en España tenían un Negreira también en la UEFA dice ¿tenía en Barcelona un Negreira en la UEFA? está la noticia de Libertad Digital dice en La Liga su etapa dorada está totalmente manchada dice muchos son los que se llevan preguntando años ¿qué pasó durante estos años en Europa? Mourinho fue el primero que denunció la conexión UNICEF-UEFA en el FC Barcelona tirando de las mantas como lleva haciendo desde hace años con distintos asuntos turbios el FCG aparecen hechos sorprendentes en este caso el FC Barcelona jamás había tenido publicidad en su camiseta fue en el año 2006 cuando los culés decidieron estrenarse con el patrocinio el elegido fue UNICEF un patrocinio curioso ya que un logo en una camiseta como la del conjunto azugorana estaba valorado por aquel entonces en unos 20 millones de euros y el fondo de las Naciones Unidas para la infancia no pagaba nada además el Barcelona se comprometió a donar un mínimo de 1,5 millones de euros anuales con el fin de apoyar sus programas en favor de la infancia negocio redondo para UNICEF pero ¿qué ganaba el Barcelona? además de imagen aquí llega una conexión clave que podría explicar muchas cosas hablamos de la figura del turco Senes Ezzin jefe de proyectos de UNICEF cargo que compaginaba con el de vicepresidente del comité ejecutivo de la UEFA responsable del comité de árbitros y presidente del comité de responsabilidad social y juego limpio el CID ejerció el cargo de vicepresidente del comité ejecutivo de la UEFA desde 1994 a 2015 y fue responsable del comité de árbitros desde el 2007 al 2015 el CID tenía un interés común con Juan Laporta y Sandro Roset presidentes en aquellos años del Fútbol Club Barcelona cuando más lejos llegara en Champions el Barça más dinero entraba en las arcas de UNICEF y en el conjunto azulgrana fueron años donde las polémicas arbitrales en Champions con el Barcelona de por medio coparon portadas repasemos por ejemplo algunos casos estamos hablando de Oberoth en el famoso partido de Stafford Bridge con el Chelsea a Efraín Beckeret el belga que expulsó a Mota por agresión en la vuelta de las semifinales en el Camp Nou tras una simulación de Busquets o Máximo Busaca la actuación de Suizo fue capital en la eliminatoria contra el Arsenal con la roja de Val Persi bueno podemos hablar de cómo le robaron el partido al PSG simulando penaltis pero es curioso Miguel Ángel es curioso porque entre el 2007 y el 2015 el Barcelona gana tres copas de Europa y a partir de que este señor sale de la UEFA el Barcelona no solo hace el ridículo en Europa sino que es directamente destrozado por todos los equipos europeos de cierta importancia o sea que yo creo que de nuevo blanco y en botella leche como esta gente compraba los partidos porque como decía Moiriño no puedo entender por qué por qué sucede esto no puedo entender cómo se pita todo esto era evidente y la UEFA espero que también digamos tome medidas en este caso sí yo creo que esto como tú bien has dicho es el Negreira internacional o sea los triunfos del Barcelona no solamente están entredicho en España están también entredicho en Europa precisamente por esa información que acabas de explicar y de relatar era el Negreira dos hay que decir pues que en los últimos días la UEFA parece que se está moviendo porque dice que bueno dijo Tebas que ellos mandaron un escrito diciendo que como aquí en España había prescrito a nivel administrativo deportivo y que ellos no podían sancionar de alguna forma al Barça pero que UEFA sí lo podía hacer y parece que la UEFA sí que lo está mirando desde luego lo que no puede pasar Jesús es que este escandalazo que no solamente es a nivel nacional sino que también es a nivel internacional a nivel europeo pueda quedar impune de ninguna forma para el FC Barcelona es decir obviamente aquí está Negreira pero desde luego lo más importante es el FC Barcelona sus expresidentes tener en nómina durante 17 años al número 2 de los árbitros es completamente un escandalazo de proporciones siderales y que encima esta historia también tuviera sus ramificaciones en Europa y que en ese periodo justo como bien has dicho ha sido cuando más triunfos estuvo el Barça desde luego pues hay que ponerse las pilas veremos hasta dónde llega a nivel penal la investigación del juego de instrucción número 1 de Barcelona aquí en España y las responsabilidades penales del propio Barcelona como persona jurídica y de los expresidentes y de Negreira pero desde luego también si se ha adulterado la competición si se ha favorecido al Barcelona y eso le permitió poderse clasificar para la Champions eso también tendría que tener un reproche una sanción deportiva por parte de la UEFA para el FC Barcelona esto no puede quedar impune pues Miguel Ángel muchísimas gracias por haber estado aquí y recordar a todos los amigos del Mundo Rojo que pueden seguir a Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital y sobre todo con esas crónicas que está haciendo últimamente tres exclusivas sobre el caso Negreira que son espectaculares por lo tanto todas las mañanas ya saben sigan a Miguel Ángel un fuerte saludo y cuídate mucho un abrazo Jesús y amigos vamos a vamos a continuar porque voy a leerles otra noticia del Barcelona porque están que se salen miren lo que dice el Financien Times desvela los líos financieros de la reforma del Camp Nou atención dicen en el plano deportivo por ejemplo su liderazgo en la Liga contrasta con el ridículo cosechado en la Champions League y la Europa League competiciones en las que el equipo que dirige Xavier Nantes fue eliminado a las primeras de cambio a estas circunstancias hay que sumarle el profundo desequilibrio que presentan las cuentas de la entidad todo apunta a que la temporada en curso se va a cerrar con unas pérdidas de 150 millones puesto que los gastos han sido de 940 millones y los ingresos se han limitado a 790 millones peor aún los ingresos que espera conseguir el Barça en el futuro están gravemente comprometidos por las palancas financieras que activó la Porta el pasado verano y que hipotecaron el 25% de los ingresos futuros por conceptos esenciales como la venta de derechos de televisión por si no fuese suficiente ahora financia Times el que informa de nuevos problemas económicos para la entidad esta vez relacionados con la reforma del Camp Nou de acuerdo con la información que publica el salmón británico la operación valorada en 1500 millones de euros no ha podido cerrarse aún puesto que las condiciones de financiación ofrecidas al equipo barcelonés no resultan asumibles para un equipo con una situación económica tan delicada a priori el acuerdo para financiar el nuevo Camp Nou debía haberse cerrado el pasado mes de febrero sin embargo cuando la agencia de calificación de deuda KBRA realizó un análisis de los pasivos del club solo pudo otorgar una nota de rango BBB para que nos hagamos una idea esto supone equiparar la solvencia del equipo a lo de los países como Georgia Kazajistán o Perú atención amigos porque esta noticia yo quiero que ya remata está claro que este equipo está digamos arruinado de arriba a abajo que el comportamiento de su directiva ha sido desperifarrador se han gastado lo que no tenían y encima han manchado la imagen del fútbol español presuntamente comprando a los árbitros y manipulando la competición en España y en Europa que es un escándalo el Barcelona está sucio y no creo que ninguna entidad financiera quiera financiar nada de un equipo que si estuviera en un país normal tendría que bajar a segunda B y además es sancionado gravemente creemos que la UEFA la excepcionará vamos a ver si las entidades o la jurisdicción española cumple con su deber y pone una excepción ejemplar porque el Barça amigos o empieza de cero o empieza de cero o va a ser una bola de nieve que cuando estalle se va a romper en mil pedazos vamos a seguir vamos a seguir y no sé si tenemos vamos a poner un vídeo amigos un vídeo directamente que dice lo siguiente el Tito Berni avisó al mediador que alguien de la trama le iba a traicionar te van a denunciar vamos a ver este vídeo mira Teissé te voy a informar de una cosa porque estoy hasta los cojones y ya lo doy ya con molvaso y me he visto obligado a intervenir ya mira esta tarde me escribe tu tío Juan Bernardo y me pone Antonio que te está pasando que te van a volver a denunciar que me iban a denunciar otra vez primero que no tengo ninguna denuncia para que lo sepa y como yo sabía que iba el tiro le contesté le dije mira Juan P ¿quién te llamó? Miguel Robaina y me dice ¿cómo lo sabes? digo porque lo sé porque lo estoy anunciando ahora en la comandancia de Ofra yo me he visto obligado ya le he permitido muchas cosas muchas muchas hasta el punto que le he permitido meterse con mi familia ya hoy no lo permitía le llamo a Juan P Alberto le mandó un correo electrónico bueno y luego tiene el valor de llamarme para verme a mí no estás equivocado en resumidas cuentas en las palmas me llega un mensaje de él que está en la puerta de mi casa él en la puerta de tu casa que estaba en la puerta de mi casa que saliera que me iba a arrancar la cabeza como tú verás yo tengo una edad menor llamé a mi esposa ¿dónde estás? no vayas para casa hasta que otra vez me llamó y le dije mira me cago en tu puta madre que sé que está a muerte me cago en tu puta madre y en ti ¿cómo que? me cago en tu puta madre que no vas a tener cuando correr mi cabeza me dijo perdóname esto llamo a otra persona y oye me pasa eso te estamos esperando la comandancia para que lo denuncie este se le ha ido a la pinza si tú tienes que denunciarme tú me denuncias ¿o no? ¿a qué estás llamando a la gente? perturbando a la gente ¿a qué? y mandándole un correo electrónico a la gente de quién soy yo mira el que aquí todo el mundo sabe quién soy yo si no lo sabes tú ponete la gana todo el mundo todo el mundo tiene un pasado y punto hoy me encontré con varias personas del gobierno con varias y hasta Conrado me llamó y me lo dijo dice mira yo te conozco yo sé quién eres tú a mí me da igual tú has cumplido punto ¿qué nos importa a nosotros el pasado? esta gente actúa directamente como querían denunciarle pues este hombre lógicamente si no empieza a denunciar todo lo que pasa con el caso mediador ¿a dónde habría terminado? tenemos al otro lado de Sky a Antonio Brito abogado de mediador buenas noches ¿cómo está usted don Antonio? buenas noches señor y a tus televidentes también ¿qué tal? un placer tenerle aquí según esta conversación su defendido bueno pues más o menos ya iban a ponerle un poco como cabeza de turco ¿no? para poder limpiar tanta basura dentro de la corrupción que tenía el Tito Berni y lo que acompañaba al Partido Socialista ¿no? sin duda alguna lo que pasa es que de momento les está saliendo el tiro fatal no sé si ustedes han hecho un seguimiento del caso a nivel local es decir se lo digo porque ayer hubo un acontecimiento insólito en el cabildo insular de Tenerife que es la siguiente la siguiente pieza separada sobre la que entrará seguramente el juzgado en la próxima semana no sé si ustedes son conscientes del bueno en primer lugar de que hubo un pleno monográfico dedicado al caso mediador el pasado jueves vimos como estuvo presente en el consejo del cabildo y bueno hubo un face to face como se dice habitualmente en esto pero comentan a ustedes que pasó exactamente bueno pues lo que pasó es que mi cliente fue con con un representante de un partido político de ámbito local que por cierto se ha personado en la causa como acusación popular y con un periodista local que es su su asesor de comunicación desde el principio para poder gestionar esto de una forma coherente y resulta que a la salida es decir al término del pleno a la vista de la del esperpento por parte del presidente que no respondía a la oposición a la pregunta certera y clara porque al final aquí de lo que se trata es de que a mi cliente que todos perfectamente lo conocían desde hace años y trataban con él y hacían negocios con él ahora resulta que nadie lo conoce ¿cómo que nadie lo conoce? no, no ahora resulta que ahora su defendido no existía no lo vieron ningún día pasaba por allí pasaba por allí por casualidad entonces claro ayer incluso porque a todo esto yo ayer no estaba en la isla yo ayer estuve por motivos profesionales que viajaran a la península pero si hice el seguimiento del pleno en directo a través de internet y me sorprendió muchísimo la reacción que tuvo el presidente del cabildo y a mí la verdad es que además se lo digo de forma o cosa usted sabe que estamos muy cerca de la semana santa pues me acordé del versículo de Lucas cuando decía Pedro te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues tres veces que me conoces Pedro Pedro Martín es el nombre del presidente del cabildo de Tenerife yo don Antonio le voy a leer porque si no le conocen le voy a leer la siguiente noticia para que vea usted lo que dice dice la llamada que acorrala al PSOE con el caso mediador así lo elogiaban dos cargos socialistas canarios dice por mucho que Pedro Sánchez no quiera hablar del tema o que Pachi López sentenciase que no había caso mediador lo cierto es que el PSOE está pringado hasta las cejas con este turbio asunto y es que Antonio Navarro Tacaronte conocido como mediador era más que conocido dentro del Partido Socialista Obrero Español Canario la información que publica o que hay diario con la transcripción de una llamada entre dos cargos socialistas del archipiélago es fiel reflejo del nivel de familiaridad con el que se hablaba del personaje y no solo eso ambos políticos Daniel Ponce y Taifel Fuentes precisamente este último el sobrino del controvertido Tito Berni alucinaban con la red de contactos de que disponía el mediador entonces es evidente que le conocían y muy bien si yo le añado más conversaciones porque ha salido además en los medios porque a todo esto yo le tengo que decir señor que de lo que yo conozco del sumario no puedo decir nada porque yo me rijo por un código deontológico y de aquello que no sepa pues no puedo hablar evidentemente porque no lo conozco pero de lo que si se publican los medios de comunicación claro que puedo hablar y las conversaciones a las que usted alude es que hay más gente incluso en el día de hoy hay más gente dentro del Partido Socialista Canario y hay más gente también dentro del Partido Socialista en otras partes de España por ejemplo ha habido noticias que hablan de Valencia que hay relación de Aragón de Galicia de Andalucía esto parece digamos que tiene ramificaciones por toda España cuéntenos usted un poco es así de hecho ustedes se han hecho eco es decir esto no es un tema local yo ya se lo comenté a un compañero suyo a Carlos Cuesta de que esto no estábamos ante una trama meramente local o meramente regional esto por desgracia ha trascendido incluso hay causas judiciales paralelas que llevaban siendo investigadas durante tiempo y todas se han encontrado precisamente por los actores que figuran en el caso mediador llámese el caso denominado cuarteles que por cierto están intentando entretener por temas políticos evidentemente quitarle un poco importancia a la rama política del caso mediador y vincular a los guardias civiles es verdad que la conexión existe pero el escandalazo viene por la parte política eso es evidente lo que le decía el caso cuarteles que son un empresario de Lanzarote que curiosamente ha hecho infinidad de obras en los cuarteles de varias provincias españolas el caso de la fundación iberoamericana que en el que está inmersa la vicepresidenta del gobierno hay varios ministerios y secretarios de estado también hay ramificaciones en Valencia que ya se están investigando tanto en el ayuntamiento decía la madame la madame del Tito Berni digamos entre comillas decía que dijo en lo que diario directamente que había un ministro que solía acudir a esas orgías sabemos de qué zonas es el ministro o ex ministro ex ministro ex ministro y además se refería a uno que viene del Levante no dio el nombre evidentemente yo tampoco debo de dar ese nombre pero la madame se refería evidentemente a ese ex ministro digamos que a un ex ministro que le gusta mucho la canción del Mediterráneo del señor Serrán si le gusta bastante le gusta mucho el Mediterráneo y le gusta pasarlo bien pues continúese y la seguridad privada creo que también le gusta bueno en fin no vamos a dar más detalles del tema pero si parece que el comentario de esa señora que además me llamó mucho la atención porque es una representante sindical ellos tienen un sindicato un grupo de trabajo es decir un grupo de trabajo de todas las profesionales a fin y al cabo son profesionales del sexo y bueno no vamos a entrar ahora con temas morales pero si le parece porque es lo último es el caso del caso local a través del cabildo insular y hombre la desvergüenza política evidente porque yo también soy ciudadano canario aparte de abogado y hombre yo también debería hacer algún tipo de valoración y lo de ayer fue es perpéntico hágase usted la idea de que yo llevo en Canarias viviendo más de 40 años y yo no conozco un caso similar en el cabildo insular de Tenerife es decir una mancha a la institución como esa yo no la recuerdo y un presidente un cargo institucional como es el presidente del cabildo yo no había conocido ningún representante como este y de la forma porque al final lo hubiese resuelto diciendo que sí que lo conocía desde el año 2017 porque se hablan de audio vamos a ver a este señor se le quita toda la credibilidad aludiendo a unos antecedentes penales que tuvo en el pasado antecedentes penales que no se niegan que los tiene vamos a ver se entenderá conmigo que toda persona tiene derecho a tener una reinserción social es decir si uno tiene algún problema con la justicia y comete un delito cumple con la pena que se le impone y no se le puede estigmatizar toda la vida por ese tema porque lo importante no es quien lo diga sino que es lo que dice y si lo que dice es verdad y encima lo acredita de forma indiciaria con audio con vídeo con factura con llamadas de teléfono y demuestra su verdad con medios de prueba pues habrá que darle como mínimo la misma credibilidad que puedan tener los cargos públicos porque al final la credibilidad como todo en la vida admite prueba en contrario es decir este señor ya para que quede meridianamente claro le asiste la presunción y bristando en las mismas condiciones que el presidente del cabildo de Tenerife que el presidente del gobierno de Canarias y que cualquier representante institucional no y don Antonio y sobre todo cuando tiene pruebas cuando hay graves indicios y cuando esto apesta como apesta exacto no sigamos porque además eso va en contra de quien da ese mensaje porque si tan malo era si tan delincuente era y tantos antecedentes penales tenía como hablabas con él e interlocutabas con él en el 2017 en el 2018 incluso antes vamos a ver y además es que es un error porque cuanto más veces niegan al personaje más audios y vídeos salen vinculando a este señor con la organización vamos a ver que es lo que salió esta mañana una conversación telefónica con el hermano del diputado Domingo Fuentes Curbelo que es delegado insular del estado en la isla de Fuerteventura una conversación de dos amigos que se aquí aquí no sé si se lo ha llegado a escuchar usted hemos puesto una conversación directamente bueno es una conversación de gente que tiene una relación muy cercana es evidente pues don don Antonio vamos a tener que dejarlo aquí la semana que viene seguiremos hablando muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y reciba usted un fuerte abrazo cuídese mucho igualmente gracias un abrazo y amigos vamos a continuar vamos a continuar porque atención esta noticia dice polémica y la bonoloto tras coincidir siete de los ocho números en dos sorteos realizados en 48 horas atención lo que dice esto la estadística es una ciencia muy fiable y suelo ser muy certera en sus predicciones por eso la repetición de siete de los ocho números que forman la combinación ganadora en la bonoloto en dos sorteos realizados con tan solo 48 horas de diferencia ha hecho que muchos usuarios duden de la legalidad de los resultados el pasado jueves 9 de marzo la combinación premiada de la bonoloto fue 8 21 23 40 43 y 47 con el 26 como complementario y el 7 como reintegro lo curioso es que en el sorteo del sábado 11 atención los números son casi calcados el 8 el 21 el 23 el 28 40 y 47 también con el 26 y el 7 como complementario y reintegro muchos jugadores de la bonoloto y usuarios de twitter no han dudado en tildar de sospechoso que coinciden casi el 100% las combinaciones ganadoras en tan poco tiempo otros lo ven directamente como un fraude e incluso aportan datos matemáticos sobre la poca probabilidad que existen de que se produzcan estos resultados desde loterías y apuestas del estado han asegurado que esto es más que una casualidad es solo una casualidad amigos dice tenemos al caso de Tito Derni donde hay indicios de corrupción del partido socialista por todos los lados tenemos el caso Negreira donde el Barcelona bueno compraba supuestamente los árbitros y dentro del gobierno tanto de Zapatero estaba el señor Solé como de Pedro Sánchez tenían a un cargo sería ya el colmo que estos tipos manipularan ya la lotería amigos pero les voy a dar un dato esto de que coincidan los números es como si le cae a usted un rayo yo creo que hay menos posibilidad de que coincidan los números a que le caiga a usted un rayo y sospechoso no es que atufa atufa a que alguien está manipulando los sorteos porque es literalmente imposible y es cierto la estadística es una ciencia muy precisa y que se repitan estos números en tan pocos días es pues tan tan improbable como que Pedro Sánchez pueda hacer un doctorado de forma legal y sin utilizar un negro por lo tanto ustedes son muy listos y ahí se lo dejo y vamos a continuar porque atención este vídeo quiero que vean amigos hasta donde llega la locura de las feminazis bueno yo no le llamaría feminazis es que esta gente que defiende tanto el animalismo y dicen que la comparan a una mujer con una vaca y que tiene que tener los mismos derechos cuando ustedes ven estos vídeos pues uno sospecha si esta gente pues es de este planeta de un mundo paralelo o directamente de una especie humana vamos a ver lo que decía este personaje sobre las dietas ojo que habrá que estar flaco o gorda depende del patriarcado es increíble véanlo que se ponga de bollos hasta las cejas que se ponga de comer tocinos torrenos bueno lo que pilla en casa es culpa del patriarcado pues no es culpa del patriarcado es culpa de que no tienes una alimentación sana y yo a esta señora que le recomendaría para que tuviera una alimentación sana pues le recomendaría amigos el test de tolerancia de Naturhaus ¿por qué? porque el test de intolerancia de Naturhaus que por cierto a todos los amigos del distrito este test de intolerancia alimentaria a todos los amigos del distrito para todos los amigos del distrito es gratuitos y pueden llamar ustedes al número que está en pantalla 918331335 porque se está haciendo digamos muy importante tener un test de intolerancia alimentaria con un test de intolerancia alimentaria pues yo he llegado a adelgazar hasta 5 kilos directamente porque hay alimentos que me provocan que mi digestión pues sea muchísimo más larga y a largo plazo eso hace que tengas digestiones más largas y engorden tenemos aquí a don Adolfo Alvistu don Adolfo buenas noches muy buenas noches gracias por invitarme y usted también ha probado el test de tolerancia alimentaria de Naturhaus eso lo ha hecho y ya está viendo los efectos ya sé por lo menos ya sé lo que realmente me sienta mal que además algunas de las cosas que yo pensaba que la lechuga por ejemplo que yo pensaba que es algo que bueno pues esto no engorda esto puedo comer todo lo que quiera bueno pues para mí no es bueno entonces por lo menos hay que ser un poco más prudente a mí me pasaba con el comino el comino me lo dijeron que tenía intolerancia al comino y eso me provocaba pues digestiones muchísimo más largas y que lógicamente a la larga pues engordara sí es súper curioso yo de verdad os invito a que lo hagáis porque porque vais a descubrir cosas que a lo mejor que en general pensamos siempre piensas en lo que engorda que es pues los dulces no sé qué no sé cuántos y me lo quito la grasa pero luego hay cosas que bueno y a mí esto pues esto para ti no es bueno porque tu cuerpo no lo absorbe bien no tenemos enzimas buenos para ello etcétera porque tiene intolerancia pongan ustedes ahí el número amigos para todos los amigos del distrito el test a ver si no lo ponen los compañeros el rótulo ahí lo tenemos llamen de parte del distrito y pidan ahora gratis el test de intolerancia alimentaria que regala Nature House a todos los amigos del distrito pero Adolfo no has venido aquí a hablar del test de tolerancia alimentaria vienes a hablar de salvar vidas directamente cuéntanos porque traes el desfibrilador que salva directamente vidas salva vidas es decir el desfibrilador que a uno lo conocemos porque lo hemos visto en un aeropuerto en un centro comercial en un metro y lo vemos lejano bueno pues os voy a decir cosas que os va a parecer increíble en España hay al año 30.000 muertes 30.000 muertes es decir si lo dividimos están muriendo 100 personas diarias debido a que tiene una parada cardíaca y que no se atiende a tiempo esa parada porque normalmente 8 de cada 10 paradas cardíacas ocurren en nuestro propio domicilio ¿qué ocurre cuando tenemos una parada cardíaca en nuestro domicilio? bueno que evidentemente llamamos el 112 lo normal lo que hay que hacer pero a partir de ahí empieza el proceso es decir cuando hay un infarto agudo de miocardio hay una obstrucción en el corazón ese corazón empieza a fibrilar es decir ya no late ya no lanza sangre al resto del organismo y entonces el gran dañado es el cerebro que a los 4 minutos al no estar oxigenado empieza a dañarse y a los 10 muere ¿cuánto tarda una ambulancia por mucho que intente llegar antes? pues más minutos con lo cual cuando llegan no pueden hacer nada es decir en el 95% de los casos cuando llegan no pueden actuar ¿cómo el desfilador puede salvar esa situación? bueno porque si en el momento que ocurre además de llamar a 1 o 2 nosotros tenemos un desfilador si no en nuestra casa como mínimo en la comunidad de vecinos lo cogemos lo colocamos ¿cuántas personas se han salvado en España teniendo un desfilador en una casa en una comunidad de vecinos en un centro comercial en un negocio ¿cuántas personas se han salvado? claro pues mira se calcula que unas 7.000 personas se salvan pero además te digo una cosa Jesús es decir en países por ejemplo en Estados Unidos ese 95% es un 50% ¿por qué? porque hay una gran cultura de ponerlo de momento están obligados las comunidades de vecinos a tenerlo como están los extintores pero es que además en lo que es previsión de riesgo laboral en las empresas también con lo cual si ya quitas las horas de casa que son muchas como mínimo las de sueño más las del trabajo que son otras 8 estás cubriendo un espectro de horas durante el día que ahí sí que puedes actuar por tanto un desfilador es la diferencia entre vivir y morir en el caso de que tengas una parada cardíaca porque los servicios de emergencia que lo hacen genial llegan y no pueden hacer nada porque ese cerebro ya está muerto y aparte amigos que Adolfo está trabajando en el proyecto Protege Tu Vida directamente y Adolfo o sea cualquier persona puede llamar precisamente para informarse de todo esto ¿a dónde te tenía que llamar? efectivamente tenemos un teléfono que es gratuito también podéis ver la web protegetuvida.eu pero hay un teléfono totalmente gratuito para que nos llaméis y nos informéis además espectadores del Mundo al Rojo y de Distrito Televisión os vamos a hacer en el caso de que os animéis a comprarlo un 30% de descuento y os vamos a regalar un antiasfixias teléfono gratuito de Protege Tu Vida podéis llamar ya para que sepamos que sois vosotros 900 730 061 lo voy a repetir 900 730 061 pues amigos ahí tenemos Adolfo y esa recomendación que puede salvar la vida de sus familiares de sus seres queridos y de cualquier persona por lo tanto por lo menos llamen para informarse que es totalmente gratuito don Adolfo Alvistu muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo gracias Jesús por invitarme y amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan no se vayan porque viene don Roberto Centeno para hablarnos de la moción de censura del señor Tamames vamos a hablar de ese pelotazo de ese pelotazo que ha salido que nos cuenta el señor Villarejo dicen que el 11M se planificó por los servicios secretos de tanto marroquíes como franceses en un chato cerca de París y hablaremos también amigos de los Illuminati y su relación atención su relación con las grandes estrellas de la música todo eso después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar no se lo va a contar Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo Rojo, amigos, y lo que ha pasado en medio de la publicidad. Pues que el sabio de rap me ha tirado todos los papeles por el suelo. Don Raad Saran, ¿qué ha hecho usted? ¡Hombre! ¡Han caído! ¡Han caído sin caer! Todas las menciones que tengo que hacer ahora de la noticia. ¿Y qué hago yo ahora? Perdonamos usted. Yo le perdono, no pasa nada. Ahora le dejo tranquilamente. Ahora lo recogen los compañeros. Don Rubén, buenas noches, un placer tenerle a usted. Como siempre, muy bien hallado, muchísimas gracias y un placer. ¿Qué le parece esto, el sabotaje de Don Raad, que nos tiene todos los papeles a hacer? Sí, hay alguna fuerza. Ahí vienen a Lodepi, a Lodepi, pero por aquí me ha llenado todo. Sí, sí, hay alguna fuerza de alguien que no quiere que sentemos las cosas que contamos. Don Raad, ¿creía usted que estaba como en el campo de Bilbao, que estaban echando billetes de 500 euros con la foto de Negreira y Laporta? Ojalá, hombre. Dios me levanta de cogerlo. Eso viene a ser falso. Viene a ser más falso que un negro catalán. Y amigos, vamos a conectar con Don Roberto Cetero. Buenas noches, Don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Usted no se le habrá caído los papeles? No, 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 no. No se me han caído los papeles. Y además estoy encantado con el sesgo que ha tomado la moción de censura. ¿Está usted encantado con que Sánchez ya sepa lo que va a decir el señor Tamames? Bueno, se lo ha explicado muy bien el jueves pasado en una... No, 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 no ha continuado porque yo voy a leer unas noticias. Venga. Voy a empezar a leer noticias para que usted, lógicamente, pues, de su opinión, su sabia opinión. Lo primero de todo, quiero ponerle el siguiente vídeo donde Tamames tampoco coincide con vos en que el gobierno de Sánchez sea el peor de la historia. Vamos a escuchar ese vídeo. El peor gobierno de la historia de la democracia española. Eso son... Ortega y Aset decía que hablar los políticos siempre es exagerar y no voy a agregar nada. Es decir, en política siempre hay una tendencia a destacar, a subrayar, a poner tinta roja para llamar la atención de algunas cosas. Es un método, digamos, dialéctico, usual y no tiene nada extraño que se haya empleado alguna vez. No participo de epítetos a ninguna persona si no hay una razón para hacerlo de una manera directa y personal. Don Roberto, permítame, le voy a dar la palabra, pero permítame que voy a hacer una pequeña ronda para que me digan su opinión muy rápida de los invitados. Señor Raad, ¿usted cree que el gobierno de Sánchez ha sido el peor gobierno de la historia de España? Yo la verdad que estoy confuso entre Zapatero y Sánchez. Los dos gobiernos son los peores en la historia. Don Rubén. Yo quiero defender aquí especialmente a la sociedad porque yo al fin y al cabo soy profesor, soy consultor y ya esta clase de políticos me tocan bastante las narices. Lo cual no significa hacer antipolítica porque a mí, que es lo que dice una parte de estos señores que quieren defender al sistema, a mí me gusta la política y lo que quiero es una mejor política. Hay unos muy malos políticos y el problema está en que las consecuencias las estamos viendo y recibiendo en la sociedad. Yo lo que veo en la sociedad es una sociedad más enfrentada, un sistema educativo que ha retrocedido enormemente, unos políticos hipócritas que como hemos visto esta semana tenemos a una señora que se queja de toda una serie de cosas, tiene una elevadísima renta y luego además pide los bonos sociales y veo que crece la desconfianza. Pero no me responde usted, ¿usted cree que Sánchez es el peor presidente de la historia de España? No, pero si es que estoy respondiendo, es que no es solo Sánchez, o sea, es que no lo circunscriba a Sánchez. O sea, usted dice Sánchez y todos los políticos. Y unos cuantos anteriores y otros políticos más, ese es el problema. Y que eso tiene unas consecuencias en la sociedad española actual. Y esas consecuencias son que aumenta la desconfianza entre nuestros, incluso hasta entre las familias, ¿no? En Cataluña están especialmente peleados por culpa de estos políticos, en otras partes de España también, hasta en Madrid este enfrentamiento absurdo de esta gente que promueve cosas hipócritas. La educación está depauperada, el nivel de exigencia es lamentable, el sistema sanitario está peor, las cercanías en Madrid y en otras partes de España van horriblemente mal, nuestra política exterior es lamentable. Todo eso se ve en que socialmente estamos peor que nunca. Es decir, el poder adquisitivo está peor que nunca y la capacidad adquisitiva de los españoles está peor que nunca y la clase media está peor que nunca. ¿Eso por qué ha sido? ¿Por la magia potagia o tiene algún y algunos responsables? Exactamente. Don Roberto Centeno, ¿usted cree que Sánchez ha sido el gobernante de la historia de España? Vamos a ver. De los últimos 40 años seguramente que sí. No, no, vamos a ver. Primero, Tamá me respondió a los últimos 80 años. Pero hay una cosa que me siento obligado a decir, que no tiene nada que ver con esto, pero me vas a permitir este tema. Mira, tienen que saber ustedes que Rubén Gisbert es una persona que tiene unos canales bastante vistos en YouTube y tal. Y ayer una jueza izquierdista le mandó a la policía para decir que le iban a procesar, para entregarle un acta de un auto de procesamiento, por fomentar el odio y por dar noticias falsas. Que una jueza de este gobierno de miserables canallas y traidores diga cierre o pretenda cerrar un medio de expresión libre, porque dice que fomentan el odio cuando los que fomentan el odio son ellos desde que se levantan hasta que se acuestan. Y manipulan las noticias. Es de verdad de auténtica vergüenza. Pero quiero que lo sepan ustedes, porque esto es de la N. La policía española está empezando a las órdenes de juezas de izquierda a hacer el mismo papel que la Gestapo en la Alemania nazi y la NKVD en la Rusia de Stalin. Dicho esto, contesto a tu pregunta. La pregunta exactamente lo que le hicieron a Tamames es en los últimos 80 años. Y Tamames lo que contestó, no puedo estar más de acuerdo. Dijo, bueno, no es el peor, pero uno de los peores. Y efectivamente no es el peor, porque el gobierno de Azaña y de Prieto y de todos aquellos canallas traidores que nos llevaron a la guerra civil fue muchísimo peor desde todos los puntos de vista. O sea, que en los últimos 80 años es cierto, es cierto que hay que ser justos en eso. Es el peor gobierno que ha habido después de la guerra civil, pero desde luego no fue peor que el gobierno que nos llevó a la guerra civil. Queda claro, don Roberto. Voy a seguir leyéndole noticias. Gracias. La siguiente noticia dice que Tamames celebra la Agenda 2030 que Vox demoniza. Dice que son aspiraciones generales que deben asumirse. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, vamos a ver. Mira, eso me parece una auténtica... Y perdona que te lo diga. Me parece... No sé quién lo ha dicho, pero bueno... Bueno, eso lo ha dicho él. No me lo digas. Perdón, no me lo digas. No me lo digas. Que me da lo mismo. En la Agenda 2030 está el rey. En la Agenda 2030 está Sánchez. En la Agenda 2030 está el de Andalucía, el que ganó las elecciones en Andalucía. Está... Es decir, ahí está todo hijo de vecino. Y el tema es un tema absolutamente irrelevante dentro de lo que va a decir Tamames. Así que me permitirás que pase del asunto. Sin embargo... Bueno, si pasa usted del asunto, permítame que pase palabra por aquí y luego le damos la palabra a usted. De acuerdo. Don Raad. Pero la Agenda 2030 es una ideología diabólica. Es una agenda dirigida por la mazonería. Y si es una persona que defiende la Agenda 2030, pues está defendiendo la mazonería, el nuevo orden mundial y todo lo que conlleva con ello. Y a mí tampoco me extrañe de Vox de que está contra la Agenda 2030 y al mismo tiempo está con Tamames. Porque yo no sé dónde coger ahora Vox. Vox está trapecheando. Porque también está contra la Unión Europea. Está la Unión Europea. Contra las comunidades autónomas. Están las comunidades autónomas. No sé dónde coger Vox tampoco. Yo creo que con todo esto, la monción de censura y con todo respeto a don Roberto, porque le aprecio muchísimo y sabe mucho. Es que no tiene ni pie ni cabeza. El único beneficioso de esta noción de censura es Tamames mismo. Muy rápido, don Rubén. Sí, muy rápidamente. Yo llevo mucho tiempo defendiendo que en torno al año 2000 se produce en el mundo occidental una especie de Rubicón en el que hay unos enormes cambios. Donde el mayor exponente sería el comienzo que hace Al Gore con un nuevo lobismo en el que intentan sacar un dinero en base a las nuevas circunstancias ideológicas sociales del mundo occidental. Creo que lamentablemente, como comentaba entre Vox Malinas, el señor Tamames se quedó en el año 1999. Y efectivamente no entiende esto que nos está contando Rad ni otra serie de circunstancias que son propias del siglo XXI y que hacen que el análisis sea más complejo y que responder a las cuestiones actuales sea más difícil. Don Roberto, todo suyo. Bueno, a ver, me habéis dejado estupefacto, pero mira, estoy en total desacuerdo con lo que habéis dicho los dos. Y, hombre, lo que has dicho tú, que Ramón Tamames se ha quedado en el año 1999. Perdóname, perdóname, Rubén, pero no tienes ni puta idea de quién es él. Don Roberto, no diga palabras feas, porque a la gente no se merece que le tratemos con educación. Hay cosas que no se pueden decir. Por ejemplo, decir ni puta idea. No diga palabras feas. No se puede insultar al primer economista de España, el mejor economista de España vivo, diciendo que se ha quedado en el año 99. Es que no tiene ni idea. Y ni ha visto, por ejemplo, la rueda de prensa del Congreso de jueves pasado. Eso para empezar. Pero quiero darte una noticia, una primera noticia. A ver, es una exclusiva suya. Una breaking news. Porque como no me lo vas a preguntar, pero yo sí lo quiero decir. Mira, los titulares sobre la moción de censura ya están escritos, así como los editoriales. ¿De dónde saca usted esa información? Porque es así. Bueno, perdón. Lo dijo, lo afirmó, lo sé. Es una pena que no esté hoy aquí el señor Vera, que me diría si es verdad o es mentira. Pero lo afirmó Abascal el jueves pasado y yo lo doy por bueno de esa noticia. Pero ya que me pregunta, ¿de dónde ha salido esa noticia? Que lo dijo el señor Abascal, que conoce bastante bien a esto. Pero vamos, que es así, porque me consta por otros caminos. Bien, y yo personalmente estoy absolutamente hasta el gorro, hasta el gorro de tanto sinvergüenza, de tanto miserable, de tanto canalla y voy a, digamos, a coger aquí el toro por los cuernos. Don Roberto, pero para darle ya continuidad. No me lea nada. No, no, no. No me lea nada, déjeme hablar. No, no, pero le dejo hablar, le voy a dar palabra, escuche un segundo. A lo mejor, escuche usted. No, 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 de todo lo que va... No, pero evítame un segundo, un segundo, ahora le doy la palabra. A lo mejor, pues están hechos todos los titulares de la moción de censura, precisamente como dice esta noticia, dice, se filtra el discurso de Tamames, la moción de censura, el afán de Sánchez es dividir a los españoles. A lo mejor esos titulares, como ya saben lo que va a decir Tamames, pues lo están adelantando, ¿no? Bueno, pues no es exactamente así, porque Al ha dicho ya que va a cambiar el discurso y me consta de que es así, lo cual me llena de felicidad, porque significa que va a endurecerlo muchísimo y va a decir algunas cosas que no iba a decir antes. Pero te quiero dar la noticia, la exclusiva. Mira, voy a hacer lo siguiente. Pase lo que pase el día de la votación, pues Tamames va a sacar un 15% de votos. Es decir, si le votan los de Vox y se le vota algún despistado de Ciudadanos, pues puede sacar a lo mejor el 16% de votos. Vamos a poner que saque el 16% de votos. Bien, pues yo ya he hablado con la empresa sociométrica que me ofrece más garantías en este país y voy a hacer una encuesta, voy a hacer una encuesta inmediatamente después, al día siguiente de que sea la votación, donde se van a plantear una serie de temas estrella, o sea, voy a recoger, la encuesta va a recoger los temas estrella, va a defender, no más de cuatro. Pero te voy a poner un ejemplo para que nos sigan nuestros telespectadores. Por ejemplo, el primer tema, que ese es seguro, eso es un fijo, y además ya ha dicho Ramón que está en el papel que se ha filtrado y ha dicho además que lo va a decir. El tema de que hay que cambiar de inmediato la ley electoral. ¿Por qué razón? Porque esta ley electoral permite una sobreponderación de los enemigos de España. Sus votos valen cinco veces más que los votos de los demás. Y esto hay que cambiarlo. Eso sería el uno. ¿Cuál sería el dos? Eso sería el uno. Bien. Entonces, esa sería pregunta número uno. Y entonces, ¿qué es lo que va a preguntar la encuesta? ¿Está usted de acuerdo? No sabe, no contesta o está en desacuerdo. Y así el resto de las cuestiones. Que no se las voy a adelantar, porque además, para no perder el tiempo aquí, porque yo más o menos tengo ideas de cuáles van a ser las principales, pero no estoy 100% seguro. Cuando haya hablado, lo sabremos. Entonces, una vez hechas estas cuatro grandes cosas, estoy absolutamente seguro, absolutamente, a lo mejor me equivoco. Y si me equivoco, bueno, pues me equivoco. Que el 60%, por lo menos de los españoles, van a estar de acuerdo con el señor Tamames. Una quinta pregunta va a ser, ¿considera usted un teatrillo, una bufonada, una pérdida de tiempo, el que Ramón Tamames haya presentado la situación real de España a los españoles? De acuerdo, no sabe, no contesta y en desacuerdo. Bien, sí como espero, sí como espero. El 60% de los españoles, el 60% de los españoles, o más del 50% de los españoles, está de acuerdo con lo que Tamames, con los temas estrella que Tamames ha planteado, y desde luego no está en la gilipollez de la gente. Pero, Roberto, esas preguntas, y perdone que haga de abogado del diablo, es como si preguntan a la gente, ¿está usted contra la guerra y el hambre en el mundo? No, 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 vamos a ver, perdón. Ramón Tamames va a hacer una serie de propuestas concretas, una serie de críticas al sistema y de propuestas para salir de la situación. Porque, por ejemplo, te podría haber dicho, pero entonces esto me lleva mucho más tiempo, del que seguro que no dispongo, el tema del planteamiento de la independencia energética y económica de España, que destruyeron el señor y alimentario de España. Te podría plantear esto. Pero bueno, yo te quiero decir, yo te quiero decir que si el 60% de los españoles está de acuerdo con los puntos claves de Tamames, y dice además que su intervención les ha servido mucho para saber cómo está la situación en España, entonces… Ya le entiendo a usted, que eso sería un éxito de emoción. La emoción es que el Parlamento de España no representa a los españoles, y el PP no representa a sus votantes, y a partir de ahí lo que quieran. Entonces, estoy dispuesto… Vamos, mejor dicho, no estoy dispuesto. Lo voy a hacer, ¿eh? Y bueno, usted… Pues, don Roberto, usted… La emoción de censura es esta semana. La semana que viene. La semana que viene. Sí, la semana que viene. Usted sabe que está en su casa. Entonces, hago una cosa. Cuando tenga esos datos, los venimos aquí y los debatimos. Y por cierto… Se lo agradezco infinito. Don Roberto, hoy le tengo que sacar tarjeta roja por decirle esas palabras, y sobre todo decir que nuestro querido Robén Tamboleo no tiene idea cuándo es una persona. Si yo le vamos a ver. Es un colaborador que la trata con todo respeto, y además viene aquí precisamente por sus grandes conocimientos políticos. Perdón, al señor Tamboleo le tengo un gran aprecio, cosa que no me pasa con muchas de las personas. Cosa que no le pasa con Ratsalán. No, con Ratsi, con Ratsi. Pero vamos, Ratsi, si los papeles esos se te caen delante del coronel que mandaba a tu regimiento en la guerra de Irak, te hubieran decapitado en la plaza pública. Claro que sí. Los revento, ponga usted orden. Un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. Venga, un abrazo para vosotros. Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar porque vamos muy mal de tiempo, y yo quiero leerles la siguiente noticia. Atención, noticia sobre el 11M. Documentación confidencial. El 11M fue un atentado de Marruecos contra España. Dice, el excomisario José Villarejo ha presentado un nuevo escrito a la Audiencia Nacional para apuntalar su versión sobre los atentados del 11M. Según el exagente encubierto, los peores atentados de la historia de España se organizaron en el castillo que el rey de Marruecos, Mohamed VI, tiene a 80 kilómetros de París. Y las pruebas obran en poder del Centro Nacional de Inteligencia. Villarejo mantiene que el CNI interceptó comunicaciones de dos espiralgalos a los que identifica con nombre y apellidos tras una de esas reuniones. Desde la prisión madrileña de Estremera, el excomisario insiste en vincular parte de las operaciones que investigaba la Audiencia Nacional en su contra con supuestas pesquisas sobre el 11M. A finales de febrero, el expolicía envió un primer escrito al juzgado de instrucción número 6 en el que mantenía que los servicios secretos franceses y marroquíes estaban detrás del atentado que causó 191 víctimas mortales en España. Da la casualidad de que el magistrado encargado de investigarle, Manuel García Castillón, instruye además la única causa que permanece abierta sobre los atentados del 11M, una pieza que investiga la presencia de ADN sin identificar en el piso de Leganés donde se suicidaron los terroristas de Madrid. Ahora, casi un mes después de ese primer escrito, Villarejo aporta nuevos datos para apuntar a su versión. Así, el excomisario explica que tras el incidente de Perejil, en el que España tuvo que expulsar a un grupo de militares marroquíes del Islote, arrancaron los contactos entre enviados galos y marroquíes, muchos de ellos celebrados en un castillo propiedad de Mohamed VI, llamado Chateau de Bet, y ubicado a 80 kilómetros de París. La finca es un conocido inmueble de estilo renacentista, ubicado en la campiña francesa que fue comprado en 1972 por el monarca marroquí Hassan II, padre del actual rey Alagüita. El castillo y sus jardines de estilo francés son patrimonio nacional de Francia. Según la prensa Gala, Mohamed VI utiliza la finca para que sea el hogar de su yeguada. Amigos, voy a leerle esto y luego continúo leyéndoles más cosas, a ver si me enfoca los compañeros de relación. Ahí. Y voy a seguir leyendo más cosas porque quiero ya, con esta información que se está dando, pues los comentarios de Don Raad Salat, que es una persona que en su momento estuvo usted en la investigación del 11M, con las traducciones, con los traductores, y también de nuestro querido Rubén Tomoleo. Adelante, Raad. Pues yo no me fío en Villa, lejos, ¿qué quieres que te diga? Ha dicho varias barbaridades y muchas cosas que no confío en él. Vamos a ver, el 11M fue un atentado islamista total. ¿Se han aprovechado de ello los socialistas? Sí, sí, pero es un atentado yihadista. Y voy más allá, el Andalus para los musulmanes, no solamente para los marroquíes, para los musulmanes en general, el Andalus es una espina en el corazón de todos los musulmanes. Ellos esperan a conquistar al Andalus. Por lo tanto, vamos a sufrir, sufrir los atentados de los musulmanes en España. ¿Por qué? Porque ellos siempre, siempre quieren conquistar al Andalus, quieren liberar, según ellos, liberar el Andalus y volver a gobernar el Andalus. Algo que espero que nunca puedan llegar. Ahora bien, el 11M, como todos los atentados, como el 11S, como los atentados de Inglaterra, de Francia, está regido por el yihadismo y por el serafismo islámico. Y sus brazos políticos, los hermanos musulmanes, y los brazos armados de estos, son los grupos terroristas islamistas. Luego, más adelante, se ha aprovechado de ello el Partido Socialista y se ha hecho una propaganda y política sobre ello para derrotar al Partido Popular y llegar al poder. Este, puedo entenderlo. Pero, ahí, que el gobierno socialista, junto con el gobierno marroquí o francés, han planteado este atentado, pues me cuesta mucho creerlo. Me cuesta muchísimo creerlo. ¿Tiene algo que ver la inteligencia marroquí? Sí, parte de la inteligencia marroquí, sí. Pero yo, vamos, algunos españoles tan traidores van a ser y tan canallas para hacer o ayudar unos terroristas islamistas a obrar en su país, me cuesta. Pues voy a leer, seguir leyendo, amigos. La noticia dice, según Villarejo, en el 2002, se produjeron en la finca continuos intercambios de agentes y o mensajeros con los propios hermanos del monarca Lagüí, Mulaí, Rachid y Laila Marían. Esta última, muy controlada por el Servicio Secreto Francés. En su escrito, al juzgado, Villarejo mantiene que el CNI recogió información de estos encuentros y, en especial, unas notas internas que se interceptaron al responsable de la Dirección General de Seguridad, el Servicio Secreto Francés, con informaciones recogidas del jefe de la inteligencia exterior marroquí, Ahmed El-Harchid, y el subjefe de la policía secreta, Ben Brahim, sobre impresiones de ambos países de uno de los viajes a París. Voy a seguir leyendo. Dice, en un apartado de su escrito, el excomisario mantiene que estos contactos no solo fueron reales, sino que no fueron filtrados a la prensa y publicados. Fueron filtrados a la prensa y publicados. Y, además, tuvo relevancia nacional. Y es cierto, en noviembre de 2006, el diario El País desveló la existencia de dichos documentos, que fueron publicados en un libro editado en Francia por la periodista Catherine Grasset y Nicolas Beaux. En su crónica sobre el libro, el diario español explica que un día después de que los españoles desalojaran a los soldados marroquíes del islote del perejil, la hermana del rey de Marruecos recibió un mensaje urgente de Yashirat. Es ahora o nunca cuando hay que actuar para ponerse a la penetración española en Marruecos. A continuación, se puso en marcha una estrategia para alcanzar ese objetivo. Refleja el documento de la inteligencia gala reproducido en el libro periodístico. Señor D'Amboleo, aquí lo que están hablando es que es verdad que España estaba cogiendo una relevancia internacional muy grande. ANAR estaba con el eje atlántico, con el Reino Unido y Estados Unidos. Ahí ha dejado esa alianza rancia que siempre tenemos con los franceses, que siempre nos perjudica. España empezaba a tener protagonismo internacional. Marruecos tanteaba a España y vio que se dio un pofetón en la cara. Y tiene toda la lógica lo que dice este señor porque desde que se produce ese atentado entra un títere, un presidente impresentable que cambia radicalmente la política exterior española, saca las tropas de Irán enfrentándose a los Estados Unidos, gira hacia Francia y hacia la Alianza de Civilizaciones y se pone de rodillas ante Marruecos. Y de hecho seguimos ante de rodillas ante Marruecos. De hecho aquí se sacó una información donde se decía o se insinuaba que Sánchez tendría que haber cedido el Sáhara precisamente por todo lo que sabía Marruecos del atentado del 11-M. ¿Qué opina usted? Pues sí, y además respondo a Rath también y luego sigo respondiendo a eso. Pues claro que en España tenemos esos traidores, pero es que sin género de dudas. Lo llevamos teniendo 500 años y más. Sí, sí, tenemos esos traidores. Por supuesto que tenemos esos traidores. Tenemos esos traidores y esos vendidos. Claro que los tenemos. Y claro que lo que se está denunciando pues al final está ahí meridianamente. Claro, no es el Reino de Marruecos ni la República Francesa ni el Partido Socialista. Es una parte de esas organizaciones la que lleva a hacer pues toda una serie de cosas. Y sumo otra más. ¿Qué es lo que ocurre con el Sáhara? Y que precisamente nos estaba contando nuestro director. Pues el Sáhara es riquísimo. Pero riquísimo. Y hay cosas ahí además que aún más se van a poder explotar. Más los derechos de pesca. Entonces la operación de ese reino genocida, de esa dictadura que tenemos ahí al sur que como no tiene elecciones pues hace planes a muchos, muchos años la operación pasaba por ir a por el Sáhara a por todas, a por todas las zonas territoriales. Pero no es lo que dijo Villalejo. Sí, sí. Villalejo es lo que está diciendo un pacto entre gobiernos marroquí, francés y los socialistas. Sí, bueno. Yo eso no estoy en condiciones. Gobiernos, no grupos. ¿El Servicio Secreto Marroquí? Claro. Parte, parte del... No meta a los socialistas en eso. Claro, claro, claro. Parte de ellos. No absolutamente todos. No es el gobierno. Vamos a... Claro, parte, bueno, parte. Parte, parte. A ver, si usted es profesor y sabe la política internacional y geopolítica, los centros de inteligencia hay algunas partes... ¿Funcionan por secciones? Claro. Funciona por su cuenta. ¿Y por secciones? Vale, bueno, entonces... No reciben órdenes del gobierno ni de los partidos políticos dentro del país. Pero eso no les quita responsabilidad. Claro, pero... No les quita responsabilidad de estas personas. Sí, sí, de esas personas y de quienes les vigilan. Claro. Claro, y quienes les vigilan y quienes les dan recursos. Y por intereses personales, por intereses económicos, por influencia, por todo lo que sea. Pues ahí está. Pero tú puedes confiar en Villalejos. Yo sí confío. ¿No te confías en él? Claro, y por eso le han liberado. Pues eso es un descelebrado. Es un tío, ¿no? No, 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 hombre. Hay una entrevista... No, hombre, algunas cosas... Hay una entrevista en TV3 en la que canta la traviata. Yo no creo nada. Y lo triste de Villarejo es que él en los años 80 estaba fuera de esto. Y le rescatan y le llaman otra vez esas cloacas que evidentemente existen, existen, están ahí. Le rescatan y le llaman otra vez porque ya se había hecho medio experto ya en los años 80 en hacer esto. Y cuando llegan 20 años más y nos plantamos en el año 2000 ya era un absoluto, total experto y tenía la agenda y las grabaciones de media paña. Ese es Villarejo y claro que sí. Tenía un enorme, enorme, enorme poder. Eso es así. Y luego, a la postre, hasta que se ha terminado de jubilar ha adquirido a un muchísimo más pobre. Permítame que le interrumpa porque decían si no hay traidores en España. Miren lo que dice esta noticia. Dice, la hija del comisario general de información, a ver si no la ponen en pantalla, trabajó durante años en España para la inteligencia marroquí. Dice, Bárbara Barón, periodista, trabajó largos años para el Servicio Secreto Exterior de Marruecos cuando su padre, Enrique Barón, era el comisario general de información de la Policía Nacional. Cargo que ostentó de enero del 2012 a diciembre del 2017. Hoy en día es el jefe provincial en Málaga, en la policía. Yo no estoy diciendo que no hay traidores. Traidores hay en todo el mundo, en todos los países. Sánchez es un traidor del país. Yo no estoy diciendo que no hay traidores. Pero traidores de este calibre, yo creo, yo creo, tiene que ser un caralla de aceptar y ayudar terroristas islamistas a cometer un atentado en su propio país y matando ciudadanos de su propio país. Basta decir, ETA, vale, pues este es un grupo terrorista, igual que los islamistas, más o menos. Le pongo un ejemplo. El gobierno de España tiene un pacto con el rato político. Pero es que traidores hay de todos. Aparte, Bárbara es la hija de un comisario de información que estaba trabajando, Enrique Barón, que ejerció como un comisario de información entre los años 2012, creo, 2017. Un gran hombre. Es un entachable. Yo, esta persona, tengo una referencia de él, muy buena persona y muy buen comisario. Y ha trabajado al servicio del país. Y ha trabajado. Su hija ha sido una canalla, bueno, pero es que no metiera. La hija del comisario. Hombre, si es el comisario de información, imagina usted el acceso que la hija ha podido tener a la información confidencial. No, 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 exactamente. La gente que trabaja en el CNI, ni su mujer saben, si viene alguien aquí y dice yo soy el CNI, o yo soy, o yo soy. La hija sí sabía que su padre era jefe de información. Sí, pero el padre no va a desvelar informaciones a su hija, ni a su mujer, ni a su propio amigo. Si yo tengo un montón de amigos comisarios, a mí nunca me cuentan cosas secretas del padre. ¿Cómo van a comentar? No puede ser un comisario. No puede ser un buen. Según Don Raad, este señor, el señor Barón, no filtró involuntariamente, lógicamente siempre hablamos, o sea, su hija no tuvo acceso, digamos, a información privilegiada que pudiera tener el padre. ¿Usted qué opina? Pues claro que la duda. Es que a mí no me cabe ni la más mínima duda. Pero ¿cómo puedes afirmar eso? me cacha en la madre. Pues claro que bueno. Es que ha estado con ellos. Ha estado con ellos. Pero vamos a ver. Pero joder, es que de verdad. Pero vamos a ver. Es que yo no estoy afirmando ni negando. Yo digo que no lo sé, pero yo, conociendo personas que trabajan en un puesto de este calibre, de este calibre, no debe. ¿Que tenemos también hay traidores? ¿De verdad que no tenemos hay traidores? ¿Dónde está la discusión? ¿Dónde está la discusión? Pero la discusión es un señor de este calibre, porque yo lo conozco. Tú no puedes decir que ha desvelado informaciones a su hija. ¿Cuál es tu problema? Pero que tenemos ahí que me tome la cámara, que tenemos ahí las fotos de cómo le pasan la manita a las hijas y a las sobrinas. Hombre, claro, pues una sobrina de esas, alguna de esas ha sacado también la información. Hay que tener cuando se habla. Pero con fundamento las fotos. Las fotos. Presumiendo con los selfies, claro que sí, presumiendo con los selfies. Si están comprados y están extorsionados. Si están comprados y extorsionados. Ese es un fundamento. Si ahí están las fotos de unos señores con sobrinas 40 años más jóvenes que ellas pasándoles la manita. Pues eso, vamos, o sea, que ya... No existe, no existe, no existe. ¿Cómo que? Bueno, no existe, pero uno de estos, uno de estos, uno de estos. Y yo no digo ese, yo no digo ese, digo que hay traidores y estoy explicando además cómo les sacan la información. Yo lo que entiendo, don Rubén, no es que se, digamos, que el señor Varón no es que haya. Yo entiendo que no dice en ningún momento que él sepa que haya transmitido la información. Yo creo que aquí hay que dejar claro que lógicamente no hay ninguna prueba que diga que el señor Varón ha transmitido información. Lo que se está diciendo... Su hija su traidora. No, pero lo raro que se está diciendo que lógicamente a tener una persona tan cercana que es una espía de Marruecos, pues presuntamente puede que haya salido algún tipo de información que muchas veces sin ninguna intención la señorita esta puede que se haya aprovechado. Eso no creo que no es que estemos afirmando, pero puede darse, que hay una posibilidad de darse simplemente porque en la relación padre-hijo pues lógicamente hay muchos elementos y en la relación con las sobrinas, con las sobrinas. Si dices presuntamente padre, por lo claro, bueno, yo creo que ha quedado claro lo... Presuntamente hay gente que con las sobrinas, que algunas también son espías que se las meten y se las llevan para eso. Yo quiero confiar en las fuerzas de inteligencia, las fuerzas de policía, de guardia civil de mi país, aparte del gobierno. Aquí, lógicamente, la imagen del comisario de Barón queda totalmente intacta. Porque, como usted ha dicho, es un gran comisario y simplemente hablamos de las noticias que habla sobre su hija. Dorra, voy a cambiarle de tema radicalmente. Le voy a preguntar quiénes son los Illuminati. Esta es la secta que, para algunos, domina el mundo. Cuéntenos, Rodón Rad, ahora vamos a contactar con Rafael Palacios para hablar precisamente de los Illuminati y su relación con las historias de la música. Pero, danos un pequeño adelanto. Los Illuminati es una secta secreta en su tiempo, ahora no tan secreta y peligrosa al mismo tiempo. nació en el año 1776, su fundador era Adam Watsworth, que era un jesuita catedrático del derecho canónico y entre lo que decía y entre lo que él protestaba de que o cara público decía que no quiere la influencia religiosa en la política y al mismo tiempo él mezcla la política con la religión. De hecho, los Illuminati son miembros, una logia hoy día son una logia de la masonería y la continuación de Rosacruz, Rosacruzis, otra logia de la masonería. Ellos esperan a formar el nuevo orden mundial y gobernar el mundo con el precio el que sea. Es una... Pues ya está. Es que te lo has dicho a tu todo. Claro, claro que si al final... Eso es lo que he dicho yo antes. Pues que... ¿Cómo no va a tener que ver? Pues cómo no va a tener que ver. Claro, pues esa gente tiene a una serie de personas infiltradas en todos los diferentes estamentos. Han infiltrado a toda una serie de personas en los diferentes estamentos y se dedican a hacer acciones concretas de sabotaje a los intereses de países y de... ¿Tienes alguna prueba de organizaciones? Este comisario que estamos hablando de él... No digo él en concreto, no lo puede decir en concreto si nos está viendo... Bueno, no dividimos el tema. Siga con el tema de los ilumináticos. Lo que estoy hablando de una organización, claro que está trabajando y hoy día ellos están gobernando, están dirigiendo tanto la derecha como la izquierda para gobernar el mundo y formar un nuevo orden mundial. Aparte, el iluminati no cualquiera puede entrar en esta organización. Solamente gente influyente, gente rica, gente con mucho poder pueden entrar en esta organización y tampoco aceptan cualquiera. Tienen que ser un comité dentro de la organización que avalan esta persona para que pueda entrar ahí y trabajar a su servicio y empezar también a conseguir los objetivos que quieren ellos. Los iluminati según algunos dicen que desapareció en el año 1786 pero es mentira fue una fue secreta porque fue perseguida por la misma iglesia. Deben interrumpir, por ejemplo, dicen que los iluminati podrían estar detrás de asesinatos de muchas revoluciones como por ejemplo de John F. Kennedy claro dicen que por ejemplo John F. Kennedy pero John Kennedy ¿por qué le mataron? Hay también que investigar. Hay una teoría o sea John Kennedy era iluminati porque todos los representantes no, no, pero yo le voy a decir lo que lo que iba a hacer John F. Kennedy o sea supuestamente los iluminati podrían estar dominando la Reserva Federal Americana al parecer John F. Kennedy esa Reserva Federal Americana que es una entidad privada de personas privadas quería que pasara digamos a ser un organismo como el Banco de España o el Banco Central Europeo él ya había firmado esa norma y una vez que Kennedy fue asesinado pues Lyndon Johnson que fue su sustituto en el mismo avión con el cuerpo caliente de Kennedy firmó el decreto para derogar la norma de que hacía digamos la Reserva Federal de Mana como una entidad pública y y continúa siendo como una entidad privada e independiente simplemente le he hecho ese es verdad es verdad pero ¿por qué? porque también Kennedy él quiso dejar dejar la masonería y dejar de ser miembro de la organización Illuminati por eso le eliminaron porque él no quiso seguir haciendo recibir órdenes de las familias el que dirigen el mundo la familia Rockefeller Rothschild estos todos el que manejan y los multinacionales también americanas que ellos estaban dirigiendo la política y toda la economía del país y Kennedy no quiso seguir este juego con los Illuminati que era dejarlo y por eso le eliminaron y le mataron aparte los Illuminati también estaban o estaban atrás de la revolución francesa ellos que dirigieron esta revolución francesa de hecho desde la revolución francesa hasta hoy día todos los presidentes de Francia son masones son miembros de la organización masónica y bueno tienen algunas prácticas satánicas y ellos según algunos estudios es la continuación de la organización de Rosa Crucis Rosa Crucis se fue fundada por Cristian de ahí viene el nombre y la organización Rosa Crucis creen que Cristian es el fundador que vivió en el año entre los años 1380 y 1490 vivió 110 según esta organización dicen era la encarnación de San José y la Virgen María era la Virgen Luciferana y Jesucristo es el Lucifer y ellos entonces siguen las enseñanzas del Lucifer y también Cristian usted ¿usted conoce los símbolos Illuminati? claro porque los Illuminati le voy a poner un vídeo el búho sabio si si le voy a poner un vídeo a ver si los compañeros tenemos el vídeo de Britney Spears haciendo directamente un vídeo que ha hecho símbolos Illuminati que por ejemplo Dorra va a analizar pues amigos este vídeo quería ponerlo y sobre todo relacionarlo con la siguiente noticia dice las celebridades y los Illuminati la teoría y especulaciones encuentran en muchas figuras públicas un lenguaje de código según sus creyentes y tienen mensajes para otros miembros dice en Villoncet habría mandado uno de los mensajes del grupo de mayor alcance durante su presentación en la Super Bowl en 2013 Obama dicen que su administración benefició de forma abundante a la organización Adolf Hitler especies aseguran que el nacionalsocialismo y el nazismo fue inicialmente fundado por los Illuminati Rayana sospechan quítame esas colas compañeros quítame esas colas porque no tienen relación con lo que estamos hablando Rayana sospecha que cuando hace la forma de un diamante con sus dos manos envía un mensaje cifrado voy a poner un ejemplo Harry Berry sería una afiliada de las más comprometidas con la organización Joseph Stalin Mary Sirius sellaría su participación en los Illuminati con el tatuaje de Leonardo da Vinci un supuesto miembro sobreseñente que lleva con ella Bill Clinton o Paris Hilton Don Rubén ¿qué opina usted que personas relacionadas sobre todo con el mundo de la música que llegan a millones y millones de personas en sus redes sociales en la televisión etcétera estén introducidas en esta secta y que como ha dicho Don Rad sea una secta que creo que pretende controlar el mundo y que se están comunicando ya abiertamente digamos con sus lenguajes de signos Claro por ejemplo Chanel también que hizo una actuación destacada en Eurovisión también hace estos símbolos entonces sí sí Chanel y además lo pueden incluso si lo pueden buscar los compañeros no es difícil sino yo luego buscaré la imagen y otro día en otro momento seguro que la podemos ver también entonces en España la tenemos también directamente Chanel sale haciendo así con el ojo y demás o sea es algo repetitivo específicamente entonces pues aquí podemos tener a gente ingenua que piense que es toda una casualidad y ya está pues ya está pues viva la vida es toda una casualidad y no pasa nada o como efectivamente al final por su propia filosofía su propia filosofía es una filosofía la que además toda la que llevan estas organizaciones que han tenido distintos grados de poder a lo largo de la historia en el mundo y especialmente más en nuestra en nuestra esfera occidental siguen en diversas filosofías y una de las partes centrales de las filosofías es que ellos entienden o se preguntan en qué medida pueden hacer el mal si eso justifica un bien mayor y entonces ellos analizan estudian porque efectivamente se creen lo mejor de lo mejor y los chachi piruli y entienden lo que es lo mejor para el planeta o lo examinan y fijan sus objetivos una vez que los fijan pues fijan también lo que serían daños colaterales o asumibles para ese bien mayor y para justificar dentro de sus pseudo religiones en muchos de los casos ese bien mayor y cómo hacen el mal pues ese mal o parte de su agenda la tienen que pasar al público al público general y entonces así eso es lo que justifica moralmente o dentro de sus equilibrios internos pseudo religiosos que puedan hacer el mal intentando llegar a ese supuesto bien mayor a ese bien mayor tiene que ver con cómo se organiza el planeta con la economía con cómo se usan los recursos y con cuánto tenemos de población y en determinadas ocasiones pues nos muestran su poder como con estos símbolos o intentan rebajar la parte que hacen de mal pues ya hemos conectado con don Rafael Palacio a ver si nos lo ponen ya en pantalla don Rafael buenas noches ¿cómo está usted? hola buenas noches disculpas por los problemas técnicos que he tenido con Skype no hay problema don Rafael cuéntanos usted cómo están introducidos sobre todo los Illuminati dentro del mundo de la música a nivel internacional y cómo estas cantantes o músicos en general pues lanzan sus mensajes digamos diabólicos ¿no? bueno pues ahora mismo la mejor respuesta sería recordar unas declaraciones que hizo un productor de la industria del hip hop allá por los años 90 y que se recuperó por internet en el cual pues él fue invitado a una reunión de bueno pues cuando querían hacer que el rap se convirtiera en una música masiva y le dijeron abiertamente que el rap lo que tenía que era que bueno impulsar la agenda satánica y la agenda Illuminati y bueno por aquella época todos los raperos que tenían un contenido social sus letras pues fueron bueno pues asesinados y se quedó el rap pues este bueno que se parece bastante al reggaetón en el sentido de que solo ofrece sexo y violencia a lo largo de bastantes años pues en este siglo XXI pues empezamos a analizar la simbología en los videoclips de estas artistas que han venido del club Disney mayoritariamente como Britney Spears o Miley Cyrus Demi Lovato Cristina Aguilera y bueno pues acabamos por identificar pues a una serie de simbologías mueves un poquito a su derecha un pelín a su derecha ahí 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 perfecto para que se le vea digo que acabamos acabamos de identificar una serie de simbologías que se repiten constantemente en los videoclips yo hace ya tiempo que he dejado de verlos pero bueno hace pues antes de empezar el COVID hubo una época que eran todo clarísimo que es bueno pues cuando salen con el ojo así la simbología de la mariposa que bueno tiene que ver con el proyecto monarca toda la simbología egipcia y bueno pues un sinfil digamos los estampados de Lopardo también todo lo que tiene que ver con las películas Disney siempre que aparece alguna referencia al mago de Oz a Alicia en el país de las maravillas todas esas son simbologías MK Ultra que aparecen por doquier por no decir por supuesto como el el triángulo Illuminati y bueno pues están esa industria bueno le hemos acabado llamándolos las artistas Illuminati a las artistas MK Ultra porque han han extendido esos códigos que también se pueden ver en los tatuajes de muchos jugadores de baloncesto sobre todo y bueno pues básicamente porque los chavales de hoy en día se creen que eso es pues lo guay ¿no? ¿Y por qué cree usted que están utilizando digamos a la gente del mundo de la música y del deporte para lanzar este tipo de mensaje? Bueno es muy sencillo si tú controlas a una persona que a su vez siguen millones de jóvenes pues entonces tienes controlados a todos ellos está claro la industria musical y también cinematográfica cualquiera que se salga del redil pues es masacrado y lo hemos visto cuando el COVID cuando ha habido gente que se ha manifestado en contra de las medidas del gobierno de los gobiernos no hablemos de ese tema porque si no nos censuran aquí en YouTube ah bueno bueno pues digo que lo estamos viendo por doquier que bueno con Djokovic con bueno cualquier persona relevante que diga un versaje diferente al masivo pues le apartan y bueno pues por qué estas artistas estas vienen de la granja o de la escuela de Disney pues porque tienen que crearlos desde pequeñitos porque así los saben perfectamente de donde no se tienen que salir y bueno el ejemplo que contradice esto que estoy diciendo y al mismo tiempo lo reafirma es Britney Spears Britney Spears en un momento dado despertó todos sabemos los problemas que ha tenido con la tutela que llevaba su padre que le quitaron los hijos acordamos de cuando se rapó el pelo y salió de un psiquiátrico y bueno fue porque empezó a denunciar estas cosas que hoy estoy contando en esta televisión entonces cuando alguien desde dentro empieza a hablar bueno pues pasa lo que pasa y tenemos otros ejemplos como el de Justin Bieber o el niño de solo en casa que se llama Macaulay Culkin ellos también han hablado de estas cosas y bueno pues han acabado muy mal los han acabado medicando o sea que quien entra aquí y lo denuncia se acaba su carrera artística directamente pues básicamente pero bueno estamos hablando de Estados Unidos pero que tal si la gente redescubre una entrevista en la cual Marisol nuestra Marisol habló de las cosas que había pasado de pequeña y podemos encontrar otros artistas en España bueno la verdad es que pocos han atrevido a contar lo que hay bueno pues cuando uno se hace mira el niño el niño de aquí no hay quien viva que se hizo rapero no me acuerdo ahora como se llama este chaval también ha contado ciertas cosas hay ejemplos también en España no tantos como en Estados Unidos pero los ha habido bueno a ver estamos hablando de cosas pues voy a soltar una y que la gente si quiere que las siga Enrique y Ana la niña Ana ¿por qué dejó todo el mundo de la música y no quiere oír hablar más de esto? bueno pues podríamos seguir podríamos pensar que es prácticamente lo mismo don Rafael Palacios muchísimas gracias por haber estado con nosotros un saludo y disculpadme la tardanza nada ningún problema don Rafa vamos a terminar ya con este tema cuéntenos es que es una secta peligrosa es muy fácil ingresar en ella si es una persona como he dicho que es una persona influyente una persona o es un cantante famoso pues ellos quieren captarlo los grandes discográficos están en manos de los Illuminati Hollywood están en manos de los los masones y las grandes familias las familias más poderosas del mundo por lo tanto ¿y qué podemos hacer nosotros como sociedad ante lo que acaba de contar Rafael Palacios? nosotros no podemos pegarnos contra las montañas y grandes lo que podemos hacer es desvirar la verdad y decir y condenar estos actos de los masones y de las familias más ricas del mundo más poderosas del mundo y el nuevo orden mundial eso es lo que podemos hacer es que tampoco podemos hacer mucho porque son muy muy poderosos y de hecho estos famosos cuando entran en estas sectas le ofrecen pues facilidades para ser famosos ganar dinero y en el momento que descubren porque el 99% de estos famosos no saben dónde están metidos y cuando descubren dónde están metidos y quieren salir ya no pueden salir porque si salen acaba su carrera pues amigos aquí quedan las palabras de Don Razzalan y ojo con los Illuminati y sobre todo con meterse porque como te metas en la secta sabes que no sales vamos a cambiar de tema y para hablar del nuevo tema vamos a hablar del señor Daniel Alves tenemos al otro Sky a Don Jorge Vázquez nuestro abogado de cabecera buenas noches Don Jorge ¿cómo está usted? Muy buenas noches encantado de estar con ustedes como siempre ¿cómo tiene usted esa mano? ya la tiene mejor muchas gracias va poco a poco con realización y con paciencia es que la mano no hay que meterla en todos los sitios Don Jorge vamos al lío quiero leerle la siguiente noticia para que usted la desgrane y sobre todo qué importancia tiene esto en el tema de juicio de Daniel Alves dice un testigo hunde a Daniel Alves ¿qué hacía en los baños de la discoteca de Barcelona? esa es la pregunta que se hace este digital cuéntenos usted Don Jorge ¿qué dice este testigo y qué hacía este testigo los baños de la discoteca y qué hacía Daniel Alves y esto cómo puede influir en el juicio? bueno influir en mi opinión absolutamente en nada ya vaticinamos en tu programa la proliferación de este tipo de noticias en relación con el pasado de Daniel Alves precisamente por el carácter público que tiene este personaje yo respecto a esta noticia voy a hacer un poco de abogado no de Alves ni de la víctima sino de abogado de la justicia porque realmente sinceramente considero que la justicia no está primero para aguantar tiktoker me estoy refiriendo a lo que pasó hace dos semanas recordemos esta chica que nos contó que hacía ocho años había tenido un episodio similar con Alves luego recibió la denuncia en fin tampoco está la justicia para youtubers como la semana pasada vimos en tu programa acordémonos esta chica que nos contó el horror el espanto que sufrió en una fiesta de un club que no dijo el nombre pero que evidentemente se refería al Barça y tampoco creo que la justicia esté para este tipo de personajes en relación con esta noticia que me planteas que es un personaje anónimo es una noticia anónima se cuenta la noticia un hombre no sabemos su oficio ni beneficio ni nombre ni dedicación ni nada y al parecer lo que nos cuenta esta persona es que Alves pero por ejemplo perdona que me interrumpa digamos que esto jurídicamente no sería relevante porque quiero leerle para hacer más inri la noticia que leerle lo siguiente dice esta otra noticia dice el secreto que Dani Alves ocultó al Barça tras varias visitas al aseo se vuelve fuera de sí dice esta noticia de la razón desde que fuera acusado de violación los medios escarban en un pasado que ha resultado no estar exento de altercados la última revelación ha tenido lugar en el programa Fiesta donde un testigo ha sacado a la luz el secreto que Dani Alves ocultó al Fútbol Club Barcelona a punto de celebrarse la final de la Copa del Rey que fue disputada por el Athletic Club y el Fútbol Club Barcelona Dani Alves salió de fiesta a una discoteca algo que se repetía con frecuencia no obstante esa noche no acabó bien para el jugador que se vio envuelto en una pelea según estas fuentes peleas y mentiras dice la noticia esto ocurrió precisamente la noche anterior a que el futbolista se diera de baja por una lesión de fractura de clavícula el defensor de Barcelona Dani Alves ha sido operado esta tarde de su fractura en la clavícula derecha producida durante el entrenamiento matinal y necesitaba entre 6 y 8 semanas para recuperarse por lo que se perderá la final de la Copa del Rey del próximo 25 de mayo según anunciado los servicios médicos del Club Azugrana se podía leer en la prensa sin embargo nunca se reveló el motivo real por el que Dani Alves se encuentra lesionado años después un testigo ha dado su versión de la siguiente pelea pudimos separarlos el otro tenía la nariz rota y el labio Dani Alves tenía la camiseta rota y llena de sangre de haber forcejeado con el otro continuó explicando con todo lujo de detalles se quejaba mucho del hombro y estaba muy nervioso continuó encadenando todos los hechos eso fue el domingo a las 11 de la mañana y en la siguiente sesión de entrenamiento se quejó de una dolencia del hombro y fue dado de baja expresó no obstante su afirmación más grave vino después él es una persona que cuando llega cierta hora y ciertas visitas al aseo se vuelve fuera de sí ¿sabes? Don Jorge aquí vamos a entrar un poco en el mundo de la especulación ¿vale? pero claro esto tiene también su importancia jurídica si estamos hablando de un señor que a ciertas horas de la noche va mucho al baño y que de ir mucho al baño se transforma su forma de ser y se vuelve violento esto podría ser digamos pues un añadido más a las acusaciones que tiene en el sentido de que lógicamente es una persona que tiene antecedentes que en el baño o en la discoteca se vuelve violento y podría haber cometido determinadas actuaciones que no sería desajustar alguien a la ley ¿no? Sí la noticia efectivamente habla de dos aspectos digamos una pelea que habría tenido una noche de fiesta en la discoteca entre comillas sería algo ciertamente normal que alguien famoso pudiera tener alguna pelea porque alguien le provocase por el escudo por cualquier historia con dos copas y demás podría tener un acercado eso entre comillas no es recomendable pero puede ocurrir no es nada extraordinario tristemente una pelea ¿no? La otra parte de la noticia se refiere pues a que Alves entraría ¿no? si él le ha leído bien Jesús entraría al baño de alguna manera y saldría contento es así de alguna manera ¿no? Es eso lo que hemos leído ¿no Jesús? Sí digamos que frecuntaba mucho el baño y en el baño cuando salía del baño le cambiaba el carácter Exactamente sí exactamente efectivamente pues vamos se está pensando claramente o se está refiriendo a que consumiría algún tipo de sustancias en el servicio bien a partir de ahí lo primero es una pelea que no tiene ninguna relevancia jurídico penal en este asunto y lo segundo hombre si entra al baño y lo que hace es en su legítimo derecho consumir sustancias pues evidentemente entraría al baño a consumir sustancias no entraría a violar personas y que sea una persona fiestera que es lo que parece que da a entender este señor este informante no le convierte en absoluto en un violador es cierto que desde el punto de vista penal Jesús es cierto que los antecedentes como dices se tienen en cuenta en determinadas circunstancias por ejemplo a la hora de decidir sobre una suspensión de una condena se tienen en cuenta los antecedentes penales la reiteración delictiva si son cancelables o susceptibles de ser cancelados también la naturaleza de ese tipo de delito se tienen en cuenta también se tienen en cuenta cuando se dicta una sentencia a efectos de reincidencia esta persona es reincidente o no en el delito y agravar su condena también ya no sentencia sino como antecedente policial se tienen en cuenta por ejemplo cuando se dicta o se convoca una orden de protección una vista cautelar para analizar la situación objetiva de riesgo pero hablamos en el primer caso de condenas firmes y en el segundo caso como mínimo de antecedentes policiales serios aquí estamos hablando únicamente de un informante como digo totalmente anónimo que nos cuenta primero que ha habido una pelea ninguna relevancia jurídica con un delito de naturaleza sexual y en segundo lugar estaríamos hablando de una decisión que es consumir sustancias ahora bien a lo que tú me preguntas decir que lejos de que esto pueda perjudicar a Alves si pensamos en una estrategia defensiva muy extrema por parte de la defensa podría llegar a ser un beneficio ¿por qué? porque si finalmente Alves se ve muy acorralado y se decide introducir la circunstancia de que Alves tuviera alguna relación con las drogas prolongada grave reiterada en el tiempo y que en aquel momento se encontraba bajo los efectos de esas sustancias ello podría evidentemente mitigar la responsabilidad criminal yo no digo que exención plena pero si atenuar la responsabilidad criminal por tanto ese consumo de demostrarse y siempre que el abogado lo ponga sobre la mesa con pruebas podría mitigar la responsabilidad criminal para terminar decirte que lo que no sabemos es si esto se introduce de alguna manera como un señuelo por parte de alguien interesado para de alguna manera poner sobre la mesa esta circunstancia y poder ser alegada el día de mañana ahora mismo no lo sabemos el día de mañana pues veremos si esto realmente se convierte en una causa insisto en beneficio de Alves porque entiendo que esto en derecho penal operaría más como algo que le beneficia antes que algo que le perjudica Don Jorge Vázquez muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo reciba un fuerte abrazo y recupense este pronto igualmente gracias a todos buenas noches y amigos nos vamos a ir a publicidad pero antes a todos los amigos de Distrito TV pues les recomiendo ahora que llegue a la semana santa ir a donde al Hotel Las Dunas donde está el Hotel Las Dunas en un sitio mágico amigos en el corazón de la Puerta del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar si renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Hotel Las Dunas Spa el más exclusivo de toda la costa del sol amigos y para todos los amigos de Distrito de Visión llamen porque tienen un precio especial nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene Alfredo Alvar para hablarnos de su nuevo libro Austria's Imperio Poder y Sociedad y también amigos vamos a hablar de la nueva pelea entre Juan Carlos y Felipe VI que ha dinamitado de nuevo su relación parecía que hacía las paces pero no todo esto lo veremos después de publicidad no se nadie nadie se lo va a contar no se Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y en esta publicidad ha habido muchos cambios. Ahora voy a presentar a nuestro querido invitado, a don Alfredo Alba, presidente del casino, que presenta su libro. Aunque ya la ha presentado, ya la ha presentado aquí en esta casa, pero hoy queríamos hacer una entrevista a fondo. Pero en este momento a la publicidad nos han llegado muchas noticias y muy jugosas que se las vamos a contar. Es verdad que son algunas fuentes y hay que ponerlas entre comillas, pero ojo, ojo que esta noticia es muy sabrosa y ustedes no se pueden perder. Aquí tengo un libro, amigos, uno de los mejores libros de historia que ha escrito nuestro querido Alfredo Alba Esquerra. Austrias, Imperio, Poder y Sociedad. Don Alfredo, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Encantado de estar aquí. Por cierto, tiene usted un pin muy llamativo. Cuéntanos por qué lleva ese pin. Bueno, es maravilloso, es el árbol de la ciencia, que es... O sea, no tiene nada que ver con los iluminati. No, no, esto no tiene nada que ver con nada. Es el árbol de la ciencia, que es la insignia que vestimos con mucho orgullo los investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es lo que a mí me permite dedicarme a la investigación histórica y a escribir libros como este, por ejemplo. Así que lo hago con mucho orgullo, sí. ¿Por qué quería hacer usted un libro de los austrias y por qué los austrias, aunque luego vamos a hablar, simplemente para darle un adelanto a nuestros espectadores, por qué había que hablar a los austrias y aclarar a la gente que los austrias, lógicamente, gobernaron el mayor imperio que la historia ha conocido hasta entonces? Muy bien. Bueno, pues porque mi especialidad como científico es la de historiador del siglo XVI, XVII y XVIII y, en fin, pues me surgió una oportunidad de hacer una obra de carácter general sobre los austrias y cómo la sociedad mantenía el imperio y así lo he hecho. No hablo de los reyes, sino de la gente que hace que funcione. Sí, de la sociedad, de la gente que hace que funcione aquel imperio que era bien hemisférico en tiempos que se comunicaban a uña de caballo y con velas y cosas de esas, ¿no? Quiero, usted ha estado aquí en la publicidad y ha surgido una noticia, según algunas fuentes, que nos hablan de la cantidad de dinero, según algunas fuentes hablan de una cantidad ingente de dinero que el señor Tamames habría recibido por presentar la moción de censura. Si esto fuera cierto, que está por confirmar, ¿qué le parece a usted? Bueno, yo no lo he oído y no tengo ni idea. A mí que alguien vaya al Congreso a defender unas ideas políticas o lo que sea, yo no creo que por ello haya que cobrar. Ahora bien, ahora bien, que un profesor universitario o un científico cobre por su trabajo es lo menos, ¿no? Porque es que parece que el saber baja el Espíritu Santo y te lo dona. No, no, esto es un oficio que no lo hacemos por hacernos ricos. Hombre, pero a mí me gusta poderle pagar al fontanero tranquilamente, ¿no? Tenemos que ganar dinero, que no pasa nada por ganar dinero. Por supuesto, la misma idea de fulano que viene a dar una conferencia y que no la cobra. No, no, perdona. O sea, que si, digamos, que esto está de acuerdo, digamos, que cobre por... En el Congreso de los Diputados tengo mis dudas, en efecto, pero desde luego hay que cobrar por el trabajo que se hace, por supuesto que sí. Es que vamos, es que es de cajón, es lo menos. O sea, es un oficio, es una profesión y hay que formarse y hay que tal, claro. Y además, en este mundo el respeto va íntimamente ligado a la percepción económica y cuando das una conferencia y te pagan 120 euros, vamos a ser de una ridiculez monumental. Pues, amigos, vamos muy rápido, voy a pasar la palabra a nuestros invitados. Señor Tamboleo, ¿usted qué información tiene de esto? Sí, yo lo que sé desde hace mucho tiempo es cómo se desempeña el profesor Tamames y efectivamente él tiene unos muy altos honorarios por cada pequeña conferencia que da en cada evento. Y además pone unas muy altas exigencias siempre para ello. Entonces él ya lleva una serie... Estamos hablando, dicen las fuentes, que son cantidades de seis cifras las que está cobrado. Claro, en algunas conferencias... No de seis ceros, sino de seis cifras. Sí, sí, de seis cifras. Y yo sé que en algunas conferencias exactamente no da una conferencia de menos... de una media hora por menos de mil euros. Más todo lo que se suele llamar los viáticos. Los viáticos son el viaje, el hotel, etcétera, la comida de ese día y demás. Y eso yo sé que es cómo se ha desempeñado así en los últimos años y con unas muy, muy altas exigencias, mucho más que otras personas. Y luego una precisión técnica, una precisión técnica de que él efectivamente no puede cobrar por intervenir en la moción de censura. Lo que yo sé hasta aquí y hasta ahora y de lo que podía haber habido en la negociación, y es además cómo se hace así, y Vox se está apoyando en una serie de consultoras también para ello, es que, y es lo que se ha aprovechado porque Tamames ha sido siempre muy listo y muy vivo, pues que puede ser, existe la posibilidad de que él haya aprovechado para que, oye, si yo hago esto, además me tenéis que pagar un informe. Y es como va aparte esto. Un informe técnico, que es como se hace así. Y ese informe podría haber valido efectivamente mucho, mucho dinero. Pues más de 200.000 euros. Podría haber sido parte de lo que va y lo que ya se filtró el jueves pasado por un importante diario, que tampoco es precisamente un diario de la derecha en España. ¿Cuál diario? El diario.es, el diario.es, es el que lo filtraba. Bueno, lo del diario.es hay que ponerlo siempre entre comillas. Claro, no, no, pero ha filtrado un documento muy, muy, muy preciso y luego a lo largo de la mañana del jueves y hacia el viernes, pues se ha terminado de desentrañar por dónde iba a ir él. Y efectivamente hay cosas que hice. Yo por eso empezaba hace dos horas en el programa. Sí, pero vamos a hablar solo de la remuneración, porque vamos a hablar de dos temas. Claro, no, pues es que esa remuneración va por parte de ese, lo que sería ese informe técnico, y parte de ese informe técnico se podría usar en el diagnóstico, que es por lo que iba a hacer, en que se va a vertir en esa moción de censura y ese informe que se ha filtrado. Entonces se mezclan esas dos cosas un poquito, pero técnicamente no puede, ni se va a decir, ni quedaría en ningún documento legal, que es que por hacer la moción de censura se le paga X, ni a él ni a una de sus empresas, sino que a algo de Vox o muy cercano a Vox le paga X por un informe de diagnóstico de la situación de España actual. Señor Ra, usted que fue de Vox, imagínate todos los informes y los hizo usted gratis. Sí, es verdad. Si te mames, es verdad. Si te mames, es verdad, ha cobrado dinero por la moción de censura, es un traidor. Y lo digo claramente, porque si va de patriota, este no es un trabajo. Esto está por confirmar. Yo soy profesor de la universidad. Que está por confirmar, no podemos afirmar. Por eso te digo, si es verdad, estoy diciendo, si es verdad, si es verdad. Yo soy profesor de la universidad y muchísimas veces a mí me invitan a dar una conferencia sobre algunos asuntos y no cobro. Yo para mí lo considero como una predicación. Para una congregación, para una organización religiosa, pues no cobro. Pero si voy a una entidad para dar una conferencia a una universidad, pues sí cobro. Pero este no es un trabajo. Este no es una conferencia. Es mención de censura. Él va de defensor de la patria y para defender la patria. No es un trabajo. Por lo tanto, tanto Vox como Dan Mamet, si es verdad eso, los dos son unos traidores a la patria. Vox también. ¿Pero Vox por qué? ¿Por pagar el dinero? ¿Cómo van a pagar el dinero? Por si ellos están negociando para defender la patria, hay que defender la patria gratuitamente. Claro, por amor de la patria. Y esa es nuestra patria. Además, el único beneficioso de la mención de censura es Dan Mamet. Es el gran protagonista. Vox y Vox también no tienen nada que perder. Y le voy más allá. No, simplemente quería hablar de este tema porque ya hemos hablado de la moción de censura. Sí, pero solamente déjame decir una frase, nada más. Mira, Dan Mamet era una bella dormiente. Y vino el príncipe a Pascal y le dio un beso y se despertó. ¿Dónde estaba Dan Mamet todos esos años? Es verdad, según Don Roberto, gran economista. Nadie puede negar, Don Roberto también es un gran comunista. ¿Pero dónde estaban todos estos años? No, Don Roberto no es un gran comunista. Economista, perdón. No lo liemos, no lo liemos. En cualquier caso. ¿Pero qué le estoy diciendo? Vamos a cambiar de tema porque... Censura, censura. Porque lógicamente aquí se está ya liando todo. Amigos, quiero leerle la siguiente noticia. Vamos a hablar de la reina Leticia. A ver si unos compañeros nos pueden poner lo siguiente. Dice, la falta de empatía de la reina Leticia, su gran lucha, yo no he nacido sabiendo agradar como el rey Felipe. Mire lo que dice esta noticia, dice, a sabiendas de la influencia que tiene su estilismo y de cómo estos acaparan las miradas vaya donde vaya, la reina de 50 años ha convertido su forma de vestir en un modo de comunicarse o lanzar guiños a la sociedad. Sin embargo, una de sus asignaturas pendiente sigue siendo el mostrarse más cercana y empática. Algo en lo que está trabajando, según señala la periodista Mabel Galán, autora del libro Leticia Real. La reina Leticia es muy inteligente, por ello sabe bien cuáles son sus virtudes y flaquezas. Su personalidad ha sido objeto de críticas y debates en muchas ocasiones. Sin embargo, esto fue lo que más atrajo al rey Felipe VI de la entonces presentadora de televisión, doña Leticia. El entonces príncipe de Asturias se quedó prendado de su belleza, pero también de su carácter. Le gustó que fuera respondona, descarada, que supiera de todo, que no se callara nunca. Y esa de lenguaje popular tan distinto del que utiliza su entorno, según escribe Pilar Eire en lecturas. Sin embargo, este carácter que tiene la nuera del rey Juan Carlos I le ha jugado malas pasadas muchas veces. Como le ocurrió con aquel déjame terminar que le espetó en su entonces novio. El día de su pedida de mano, aquellas palabras marcaron un antes y después y nunca más volvió a pecar de esa naturalidad y espontaneidad. Como decíamos, a la reina Leticia se le critica muchas veces que se muestre tan distante y con falta de empatía. Y esto es algo con lo que ella lucha cada día. Mabel Galán señala que se habla de la falta de empatía que a veces demuestra Leticia por esa obsesión que tiene por la perfección y que le lleva a ser una persona un tanto a veces rígida y encosetada. Se lo está produciendo, se está produciendo un cambio, explica la periodista en una entrevista. Señor Tamboleo, ¿qué opina usted de la actitud que ha tenido doña Leticia? Pues por ejemplo, en muchas ocasiones lo que pasó en Palma de Mallorca con la reina Sofía, lo que pasó cuando estaba con Peña Nieto y le estaban mostrando esas obras de artes. Entonces, ¿usted cree que le falta empatía o directamente es que tiene una forma de ser que no se puede soportar? Pues tiene una forma de ser bastante complicada, efectivamente. Bueno, ya es una divorciada. O sea, es que eso que no se nos olvide. O sea, que al fin y al cabo, pues eso, en fin, pues ya está. Pues ese es el dato. No lo valoro. Me voy a quedar con lo positivo, precisamente por haber mencionado a su majestad, a la reina doña Sofía. Creo que nunca en España le haremos suficientemente justicia al papel que ella sí que ha hecho en favor de esta nación, en favor de la Casa Real, en favor del saber estar y los enormes, enormes, enormes sacrificios que ha hecho doña Sofía. Ojalá, y esa es mi recomendación para Leticia, que en vez de despreciarla, como hemos visto en público que la ha despreciado, que aprendiese de ella y que se hubiese permitido tomar lecciones de cómo ser una reina de España. Don Rad. Yo creo que tiene un carácter muy fuerte la reina. Y además viene de una familia normal, no ha tenido la educación de una familia de reyes y de una familia de alta prestigio, digamos, y no sabe actuar en situaciones especiales como en la familia real, como es como una reina. ¿Le falta educación para comportarse como una reina o qué quiere decir usted? Sí, eso. Yo creo que debía de hacer, antes de casarse con el príncipe, antes de casarse, hacer un curso. Pero lo habrá hecho, ¿no? Yo creo que no, porque sus actitudes no es así. Lo que está mostrando muestra que no ha hecho ningún curso, ni le han enseñado, ni le han dicho cómo tiene que actuar. Porque no son actitudes de una reina. En ningún reino del mundo una reina actúa de esta forma. Pues vamos a seguir hablando de reyes, amigos. Y dice la siguiente noticia. Juan Carlos dinamita su relación con Felipe VI. Le comunica su decisión de volver a España. Juan Carlos I quiere aumentar la frecuencia de sus viajes a España. Y ya el pasado 9 de febrero, durante su asistencia al acto de Mario Vargas Llosa en la Academia Francesa, el rey emérito desveló que seguramente le veríamos más por su país. Y eso es precisamente lo que ha anticipado Juan Luis Galiacho en Cuatro al Día. Ya hay fecha y lugar para que Juan Carlos I regrese al territorio español. Lo hará en su querido Sanjenjo, localidad gallega donde tiene lugar la competición de regatas, con lo que acostumbra a participar con el Bibribón. Será los días 19, 20 y 21 de mayo en la citada localidad Pontevedresa. La decisión ya está comunicada a Zarzuela el pasado lunes. Y Juan Carlos querría enlazar su paso por Londres para la coronación de Carlos III, para desde ahí viajar a Galicia y reencontrarse con sus amigos. Según el tertuliano, la decisión del monarca habría caído como un jarro de agua fría en Palacio, rompiendo la comunicación que había conseguido establecer con Felipe VI, con quien habría protagonizado duros enfrentamientos directos en los últimos días. El rey Juan Carlos se pondría al timor del Bibribón, siempre que su salud se lo permita, explicó el periodista en el programa de Cuatro. Pero esa es la decisión que ha tomado a día de hoy. Hay que tener en cuenta que tiene 85 años y que su salud puede dar bandazos. En este momento se encuentra muy fuerte, no tiene dolores y está en un momento de euforia y así lo ha hecho saber a sus compañeros. Pues amigos, si el otro día le daba una buena noticia de que parecía que todo iba a fluir de forma concreta y que por lo menos su majestad Felipe VI se había ya enfrentado a Sánchez para que su majestad viniera a España y que estuviera aquí de forma normal, que es lo más normal del mundo, al parecer ahora hay roces entre padre e hijo de nuevo. Señor Tampoleo, ¿qué opinas de usted? Sí, pues es que... Bueno, yo es que he defendido siempre y lo llevo haciendo ya, pues yo creo que casi... Desde que salió esto casi dos años en esta casa que Juan Carlos I no se merecía estar fuera. O sea, es que yo no sé qué hace fuera. Si quiere estar fuera, pues que esté fuera, o que salga fuera cuando tenga que estar fuera. Pero que esté permanentemente alejado de su familia y que vayamos... Que exista la posibilidad de que los españoles nos autocondenemos en nuestra historia a que otro de nuestros reyes muera en el exilio me parece absolutamente mal. O sea, no puede ser como pasó con Isabel II, como pasó con Alfonso XIII y como ha pasado con algún otro de nuestros monarcas murieron en el exilio. Yo espero que Juan Carlos, y además lo pido ya, lo pido y lo voy a seguir pidiendo, Dios le dé mucha salud y muchos años, pero que cuando fallezca le demos los más altos honores de Estado. Yo creo que Juan Carlos debe devolver a su país, a su patria, y España debe, todos los gobiernos, izquierda o derecha, deben de acoger a Juan Carlos con los brazos abiertos. Y tiene que estar donde tiene que estar, en su país. Y a mí lo que más piene me da, no porque está fuera del país, está acogido por algunos jeques árabes que no tiene nada que ver con España. Pero son como sus hermanos. Hermanos, ellos lo que dicen. Y él también aprecia eso porque los únicos que él quiere es que los han acogido. Es que lo que pasó con el rey, con el Shah de Irán, el Shah de Irán, pues nadie, nadie quiso acogerle. Solamente el presidente de Egipto. Y dijo que ese es mi hermano, porque el único, el que le ha acogido. Pero es que no tiene más remedio de irse ahí, dónde va a ir. Y es que es una pena que un rey que ha servido España durante muchos años, y ha hecho mucho por el país, que está en un país árabe. Extranjero, vamos. Extranjero. Perdido. Bueno, tenemos aquí a don Alfredo que levantaba la mano. ¿Qué opina usted? No, no, no levantaba la mano. Es que tengo aquí un folio lleno de notas. Primero, allá el pedigree cada cual cuando da conferencias. Y si no les se las quieren pagar, que busquen a otro, a un becario que sale más barato. Dos, con respecto a doña Leticia, yo lo que quiero es tener una reina de España. No quiero tener a un personaje de un programa de televisión. Debe ser muy cansino sentirse observado permanentemente en los defectos y no en las virtudes. Yo de lo que espero, lo que espero de una reina de España y del rey, naturalmente, es que la educación que le den a la princesa de Asturias y a las infantas, infantes y a todos estos, que sea una educación ejemplar y óptima. Por lo tanto, me cuesta mucho juzgar las actitudes de una reina y de una reina de España en una situación tan crítica y tan dramática como la que se está pasando políticamente en España. En segundo lugar, en donde se ve que se quiere permanentemente dinamitar cualquier posibilidad de unas relaciones cordiales entre su majestad don Juan Carlos y su majestad don Felipe VI. Es curioso que cuando se habla precisamente de que parece que, en fin, iba a venir don Juan Carlos y que toda esta patochada se iba a poder terminar, salta la noticia en cuatro, ha dicho. Es que no me había enterado. En cuatro, ¿no? O en la sexta. En cuatro, en cuatro. Es que no he oído bien. En cuatro, ¿verdad? Salta esta noticia en cuatro. En cuatro, en fin, a mí me parece que es una permanente intromisión en cosas que no tienen sentido. No tengo así, no tengo... Y luego, con respecto a Carlos III, por favor, que se aclare siempre, Carlos III, el Reino Unido, porque nosotros debemos considerar tan solo un Carlos III, que es aquel que fue primero rey de Nápoles y luego rey de España. Un gran ilustrado, por lo demás. Pues, amigos, vamos a hablar del libro de Alfredo Álvarez, aquí, que me enfoquen, Austria, es imperio, poder y sociedad. Don Alfredo, imperio, poder y sociedad. En aquella época, ¿qué fue la base, digamos, de ese imperio? ¿A qué se tenía lealtad? La gente, ¿a qué se unieron como una piña a ese imperio? Sí. Bueno, lo primero, hay que plantearse, bueno, si se quiere, naturalmente, la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que un imperio pueda durar más de dos siglos me limito a hablar en esta ocasión de la España de los Austrias? Más de dos siglos en un planeta, en un planeta que se comunicaba a uña de caballo, insisto, por la fuerza de los brazos en las galeras o por el viento de los barcos. Naturalmente, que existiera un imperio biemisférico no se puede concebir si no existían unas virtudes que son inherentes a unos valores y esas virtudes considero que es la lealtad la fundamental. La lealtad a la dinastía de la casa de Austria. La lealtad al rey. Y la lealtad, sí, a la dinastía en general y en concreto a cada rey que tuviera en efecto. Y luego la lealtad a la religión, ¿no? A la religión y además, concretamente, a la religión católica, perdón. Y luego, a cambio, digamos, de este sistema de lealtad y virtud, pues había una posibilidad de movilidad social. La movilidad social, sin movilidad social, una sociedad está llevada a los estallidos de violencia y al abandono de cualquier objetivo. Y entonces, es curioso como en aquella España de los siglos XVI y XVII, y sobre todo en la corona de Castilla, existía una relativa, pero muy importante, movilidad social, por ejemplo, por medio de los estudios jurídicos en las universidades, porque este imperio necesitaba jueces por todas partes, ¿verdad? Y aquellos tribunales eclesiásticos necesitaban derecho canónico por todas partes. Entonces, el estudio de las leyes en las universidades y, por ejemplo, en Alcalá de Henares, pues fue fundamental para formar y luego también aquellos bachilleres que enseñaban a los hijos de los aristócratas y así sucesivamente. Fue que el imperio español siempre lo han puesto como que ha sido un imperio de Chichinabo, pero lo que teníamos en ese imperio... Bueno, no siempre se ha puesto eso así. No, 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 digamos la leyenda negra. Bueno, ya, pero es que la leyenda negra no me interesa. Déjeme usted terminar. No, es que me he calentado. Si no me deja hacerle la pregunta y está ya hablando, usted se pregunta y usted se responde. ¿Cómo hacemos la entrevista? Sí, yo me la hago. Ahora sacamos el otro. El imperio español, digamos, que lo han puesto siempre como si nada, pero claro, tenía una administración, como usted ha dicho, de personas formadas, de secretarios, de funcionarios, brutal, que le diferenciaba muchísimo esa organización administrativa del resto de imperios. Sí, sí. Bueno, de todo esto se trata aquí. Es decir, es ver cómo la soberanía que la detenta el rey se delega, el poder lo delega el rey en todo un sistema administrativo que va, por ejemplo, desde los consejos, poco más de doscientas y pico personas. Eran doscientas y pico personas desde el Alcázar de Madrid gobernaban el imperio entero, que se dice pronto, claro. Dos, por debajo, en la corona de Castilla, pues existían los corregidores, cien corregidores, que eran los que gobernaban las grandes ciudades y sus demarcaciones más próximas. Entonces, bueno, pues existía una pirámide de poder, una pirámide de poder fundamentada en la lealtad, como insisto en ello, fundamentada en el derecho, pero también a su vez fundamentada en, por ejemplo, los juicios de residencia. Aquel que abandonaba un puesto político, un cargo político, se le hacía un juicio de residencia para ver en qué había consistido su gestión. Por ejemplo, a alguien que estuviera en América, en Indias, en Indias, se le hacía un juicio e incluso se le condenaba si hubiera hecho una gestión negativa. ¿Hay algún ejemplo que podamos poner? Sí, y los, bueno, es que son bastantes, claro, no los vamos a poner aquí, pero sí que los hay. Y los corregidores en Castilla también, es decir, el corregidor, el presidente del ayuntamiento con administración de justicia en primera instancia, el siguiente corregidor... ¿A los billetes también? Sí, claro. A todos, a todos, a todos. Luego, curiosamente, también, bueno, pues existió un mecanismo que era el de la venta de oficios, la venta de oficios, en fin, esto, ahí lo explico con más tranquilidad de la que se puede tener ahora, pero en Castilla, por ejemplo, nunca se vendieron oficios en los que hubiera aparejada la justicia, tal era el respeto que tenía aquella dinastía y aquella sociedad al ejercicio de la justicia, que nunca se vendieron oficios con justicia aparejada, pero sí que se vendían oficios, por ejemplo, contador de las galeras del rey, pues tú llegabas y en vez de hacer unas oposiciones, comprabas el oficio, lo patrimonializabas y lo pasabas como herencia, en su caso, a tus descendientes, por ejemplo, en fin, es fascinante, yo creo que es un sistema de gobierno... Tienen que leer el libro, porque... Está todo muy explicado. Quiero hacerle otra pregunta, que usted está hablando, los austrias, tienen un gran imperio, que tienen que enfrentarse, digamos, a grandes peligros, sobre todo al infiel, que está amenazando Europa, que, bueno, Europa llega prácticamente hasta Viena, pero el infiel también está saqueando todas las costas españolas, Levante, etc., y luego, lógicamente, a esa herejía. ¿Cómo el imperio español se enfrenta prácticamente al mundo conocido y encima con éxito? Es que es fascinante, ¿verdad? Es fascinante la capacidad que tuvieron aquellos castellanos de administrar el imperio, digamos, que de hacer una bipolaridad de todo lo que hicieron. En el norte de África se presentan con presidios, fortalezas nada más, no entran en el territorio, ¿de acuerdo? Sin embargo, en Indias se penetran en el territorio. En el Mediterráneo hay que defender contra el infiel con grandes escuadras como en el caso de la batalla de Lepanto, pongo por caso, pero a su vez también hay que mantener un sistema de avisos y de defensas en las costas peninsulares. Es decir, hay mar y tierra al mismo tiempo. Bueno, esto yo creo que es importante, ¿verdad? Que esto se... Y la maurofobia y la maurofilia estuvieron presentes durante todo el siglo XVI y XVII y la capacidad, insisto, de hacer frente por mar o por tierra de ser ofensivo o defensivo, de penetrar o de solo fortificar y así sucesivamente son contrastes, bueno, lo explico todo en el libro este, son contrastes, pero claro, para que hubiera gentes en la mar, gentes en tierra, en África, en América, en el otro sitio, todo esto necesitaba de una población capaz y con ganas de hacerlo. Y la estructura, claro. Y toda esta estructura y todo esto es de lo que trata aquí y por último y luego también una gran idea que se tuvo y que se desarrolló y que a lo mejor no nace sino que se va haciendo conforme las necesidades lo van tal que es un hacer un imperio funcional. Todas las piezas del rompecabezas se ayudan unas a otras, ¿de acuerdo? Y si falla una pieza del rompecabezas aquello se puede desmoronar, ¿no? Pero Indias trae plata, no toda la plata, por cierto, llegó a Europa, pero Italia es la fortaleza contra la invasión turca siempre esperada pero a su vez Italia está protegida por los tercios que vienen del otro. ¿De acuerdo? Entonces, está todo imbricado y eso es un imperio. Hay un equilibrio de poder. Un equilibrio por todas partes, sí, ciertamente. Usted habla también en el libro de la Inquisición. Sí. Esa Inquisición que siempre se la ha puesto, bueno, si tenemos leyenda negra es por la Inquisición. Incluso ha habido autores que hablaban de que la Inquisición había matado más de 100.000 personas, de que perseguía a los indios. Lógicamente, todo es falso porque si una cosa teñía la Inquisición es que todos los procedimientos los escribían. De hecho, la Inquisición pues inventó, digamos, el derecho a procesar y los juicios de la Inquisición y las mismas torturas de la Inquisición eran muchísimo más leves y había muchas más garantías jurídicas que el tema civil. Mucha gente pedía que la Inquisición les juzgara. Cuéntenos, cuéntenos, digamos, toda esta nebulosa que se ha creado sobre la Inquisición que lógicamente no es cierta. Sí, alrededor de la Inquisición hay muchos tópicos que son muy difíciles y que son muy sencillos de comer y de digerir. El primero de ellos es que la Inquisición es una cosa medieval. No, no. La Inquisición papal es medieval, pero la Inquisición española es moderna. Nace en 1478, o sea, es de la época moderna, quiero decir. Nació en 1478 y murió esa Inquisición, bueno, agonizó antes y ya murió definitivamente en 1834. Bueno, había, desde luego, el funcionamiento de la Inquisición estaba sujeto a un derecho procesal, sin duda alguna. sin embargo, a mí no me interesan las cazas de brujas y no me, bueno, solo doy un dato, creo recordar que solo doy un dato basado en grandes investigadores que han trabajado sobre la Inquisición, no en sobre novelistas ni tampoco en leyendas negras ni estupideces por el estilo, sino se han hecho los recuentos de todos los procesos que existen de la Inquisición, uno a uno. Y esto está hecho por historiadores, concretamente por un historiador que se llama Jaime Contreras y un historiador danés que se llamaba Henningsen. La Inquisición procesó a 70.000 personas, a 70.000 personas, no son pocas y esto hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, sin embargo, aunque el periodo más duro e implacable de la Inquisición fue durante tiempos de los reyes católicos, sin embargo, el daño que hizo la Inquisición que por eso la incluyo en este libro sobre Imperio, Poder y Sociedad es el de que fue el instrumento que utilizaron los unos para paralizar la movilidad social de los otros. ¿De acuerdo? Es decir, si en toda la obra he estado mostrando cómo, por ejemplo, los estudios, por ejemplo, el ejército, por ejemplo, la emigración a América, cuento todo de la emigración a América todo lo que se quiera también. Todo esto generó una movilidad social y unas posibilidades de sobrevivir a aquella sociedad. Hubo, sin embargo, una institución que fue utilizada por unos para bloquear por medio de los estatutos de limpieza de sangre, por ejemplo, la movilidad social o el ascenso social de los otros. Y esa institución se llamó la Inquisición. Y ahí lo explico. La Inquisición persiguió por igual al arzobispo de Toledo, al arzobispo Carranza, como a un cuchillero que blasfemara echándose una partida de cartas en una plaza en Granada como cuento. Y de los 70.000 procesos, ¿cuántos terminaron en muerte? Ah, en ejecuciones. No, muchos menos. Es muy difícil cuantificarlos. Hablan de 3.000 y la mitad en efigie, dicen. No, 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 eso no es verdad. Son más. Sí, sin duda. Sin duda. Sí, sí, solo en tiempos de los reyes católicos ya hubo bastantes más. Sí, sí. No, no, la Inquisición es un instrumento implacable, es implacable contra la herejía, la herejía de apostasía. La Inquisición nace para perseguir a los judíos, sobre todo a los judíos, a los judíos, a los judíos, eso es, a los judíos que se han bautizado, que se han bautizado, ¿de acuerdo? Pero que siguen manteniendo la ley de Moisés, ¿de acuerdo? Esto es apostasía. La Inquisición, por cierto, esta es otra de las grandes verdades que hay que tener en cuenta, la Inquisición no juzga a judíos, la Inquisición solo puede juzgar a bautizados, esto es muy importante. Pero, sin embargo, sí que es muy interesante haciendo una visión a largo plazo de la Inquisición, cómo va primero contra judeoconversos, ya cuando el problema judeoconverso está más o menos resuelto, entiéndase, entre comillas, pasa a perseguir luteranos, luego pasa a perseguir no sé qué y lo, es decir, la Inquisición a lo largo de tres o cuatro siglos va cambiando en función de las necesidades incluso políticas. Pues amigos, aquí tenemos el libro, el libro de nuestro querido Alfredo Alvar, Austria, imperio, poder y sociedad, ahí lo tienen todos ustedes, no dejen de comprarlo porque es importante saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Don Alfredo Alvar, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. Y feliz día del padre que soy. Bueno, muchas gracias. Amigos, quiero ponernos a terminar ya con el vídeo de Bertino Elburne porque al parecer en un colegio dicen que no se celebre, una profesora dice que no se celebre el día del padre. Quiero que lo escuchéis y luego ya nos vamos a despedir. Vamos a escucharlo y luego volvemos para despedirnos. Me acaban de mandar ayer un audio de una tía que por lo visto es profesora en un colegio de Jerez, lamentablemente tiene que ser Jerez, donde le dice a sus alumnos que no se puede celebrar el día del padre porque ya las familias españolas son de otra manera, que no se puede celebrar el día del padre y que tienen que celebrar el día de la persona especial. Pero vamos a ver, ¿pero quién es esta loca? ¿Pero de qué manicomio se ha escapado porque no la habrán soltado? Que no se pueda celebrar el día del padre. Y cuando sea el día de la madre, ¿qué será? ¿La madre con bigote? ¿O qué coño va a celebrar esta? Pero vamos a ver, nos hemos vuelto locos todos. Si yo fuera Jerez a los padres de esos niños, sacarlos del colegio cagando leches. Pero sacarlos del colegio. ¿Pero vosotros sabéis lo que le estará enseñando esta tía? De verdad, que no se puede llegar a menos ya. O sea, calla locos. Encima, enseñando a nuestros hijos ya es el colmo. Pues amigos, no hagáis caso a esa loca profesora. Celebren el día del padre. Felicidades a todos los padres. Nos despedimos de todos ustedes. Muchísimas gracias, don Raad. Muchísimas gracias, don Rubén. Don Alfredo. Muchísimas gracias por estar aquí. recordándoles a todos ustedes que sean buenos, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga a todos y hoy especialmente a los padres y que Dios bendiga a la madre patria. Hasta la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.